Me acompañan cuatro, bueno ya habéis visto, estas cuatro personas y todas las que hemos tenido en el curso, además de fantásticos profesionales, son magníficas personas y además es otra de las cuestiones que ha salido mucho al debate, fíjate, sobre la importancia de los valores personales y la importancia de ser honesto y buena gente para ser buen periodista y buen comunicador. Así que bueno, en primer lugar, súper agradecimiento a todos ellos por el esfuerzo que supone desplazarse hasta el Cañiz con unas agendas complicadísimas y algunos han cancelado cuestiones laborales, vacaciones, han venido en tren en Blablacar compartiendo, bueno, haciendo malabares, digamos. Así que bueno, lo primero, agradecimiento. Vamos a hablar con ellos sobre dirección de comunicación, marketing, eventos y revolución digital. Estas son muchas cosas, estableciremos un pequeño diálogo al que os invito a preguntar conforme sus presentaciones avancen, también que os apuntéis ideas que os puedan ir surgiendo y la dinámica del panel va a ser una presentación individual para que expliquen ellos su trayectoria y el trabajo que realizan actualmente y luego abriremos preguntas y debate. Justo a mi lado está María Sánchez Vargas. Ella es periodista y directora de comunicación de Manpower Group. A su vera, Raquel González Rodríguez. Ella es directora de comunicación de The Fork para España, Portugal y Latinoamérica y además es profesora de reputación online, comunicación corporativa y gestión de crisis, que esta es otra de las cuestiones que también hablaremos a lo largo de la mañana. Ichiar García es licenciada en publicidad y directora de comunicación de Blablacar. Y David Gracia es periodista, licenciada en ciencias de la información, es decir, bueno, nosotros nos conocemos de la universidad y es de aquí, de Andorra, luego os contará, de un pueblo de Teruel. Y es director de comunicación de ANGED, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución. Si os parece, vamos a empezar con María, que tiene una presentación. Aquí, a ver. Espera, que te voy a pasar el puntero para que puedas pasar tus diapositivas. La verdad es que una vez sentada aquí, no sé si contar algo o ponerme a cantar un flamenco. No eres la primera que lo dice. Anaís ayer también lo comentó. Gracias. Oye, muchísimas gracias a todos por escucharnos hoy. Intentaré ser breve o no, pero sobre todo que sea interesante y que podamos sacar algo. No soy de la zona, pero me identifico mucho con lo que has contado de venir, de cómo llegar. Yo soy de Badajoz, no hay tren, no hay nada. Cuesta muchísimo llegar a mi pueblo. Tenéis una suerte tremenda y, además, os doy la enhorabuena por haber organizado un evento como este y haber traído a tanta buena gente y gente buena, como habéis traído. Bueno, a la hora de presentarse uno, y he hecho una primera slide de prueba, normalmente cuentas lo que has hecho. Bueno, mi vida, pues la tenéis en LinkedIn. Tampoco puedo contar mucho. He pasado sobre todo por empresas tecnológicas, por multinacionales, soy de formación periodista, pero luego me he ido especializando en sostenibilidad, RSC, también negocio, cosas que he ido viendo que podían tener sentido y que luego, una vez mirando para atrás y a ver la coniciar, te das cuenta de que todo tiene cierto sentido. Pero a mí, por lo que me gusta presentarme, es por las cosas que siento que es lo que hace a María Sánchez Vargas, no lo que María hace, ¿no? Y es, pues soy de un pueblo de Extremadura, pequeñito, ahí tenéis la foto del colegio público donde está votando hasta el año pasado, con el que me siento, además, muy entregada. Tenéis ahí a mi perra Lola, que es lo que más me gusta del mundo y que me ha cambiado la vida. Y luego, pues, soy una persona a la que, yo creo, lo que más me define, me gusta tomar retos. Que te has traído hasta la perra. Me he traído a la perra, me he traído a la perra. O sea, por cierto, señores hoteleros de Alcañiz, no vendría mal, algún hotel pet friendly estaría muy bien. Pero bueno, independientemente de eso, llevarme a la perra Alcañiz no es tanto como subirme el Kilimanjaro en diciembre de 2019, antes de la pandemia. Yo creo que ahí desaté todos los truenos, algo pasó y de repente vino una pandemia mundial. Bueno, cosas que... Uy, ¿aquí? ¿Tienes que dar hacia adelante? ¿Ahí sí? Venga, vale. Os he dicho que he trabajado en tecnología, ¿no? Se nota tremendamente. Mirad, ahora en Manpower Group, que como sabéis es una empresa que se dedica a colocar personas y a encontrar empleo a personas, me he dado cuenta de que toda mi vida está contando mal mi currículum. Entonces, yo que soy muy aficionada al Excel, de repente pues me echo una plantilla aquí para contarlo como estoy viendo ahora desde la experiencia de Manpower Group, cómo se tienen que contar o cómo están esperando las empresas que contemos nuestro currículo, mejor dicho. Y esto pues intento encaminarlo ya para todos los compañeros que están viniendo detrás de nosotros a la profesión. Muchas veces contamos cuál es nuestra trayectoria de manera lineal y en realidad de lo que se trata es de contar en qué eres experto, qué cosas has hecho, en qué sectores y qué te convierte o cómo te conviertes en alguien preparado para asumir el reto que está dando esa compañía. Entonces, aquí veréis los sectores en vertical, pues he hecho temas de empleo, obviamente, como sabéis, movilidad, tecnología, fintech, que aunque esto, bueno, ahora contaré aquí una anécdota tremenda, está en administración pública y pues obviamente como todo buen periodista empieza en prensa, ¿no? Y tengo que decir que son las mayores alegrías, la prensa regional es de lo más bonito que me ha pasado nunca. Y arriba os he puesto, pues en qué me he ido especializando, pues en comunicación fundamentalmente, sostenibilidad y RSC cuando esto todavía, ahora está como muy de moda, ¿no? Hablar de green y todo esto muy bien, pero hace no mucho se hablaba de fundraising, de donaciones y poco más, ¿no? Pues en esos primeros momentos cuando se empezaba a hablar de que esto se trataba de crear valor compartido, pues ahí estuve especializándome y lo que he hecho ha sido también buscar algún complemento formativo que me acreditara también en eso, mi formación es de la Complutense, pero me he ido especializando por EIS. Tenéis ahí tres momentos boom, boom, como crash, quería haber puesto algo más bonito, pero no lo veis ahí. Esas tres flores lilas que veis ahí son los tres eres por los que he vivido. A mí me han echado a la calle tres veces, a mí a 60 personas más. Y no mola nada tener que gestionar tu despido mientras gestionas la comunicación de crisis de esa compañía. No gusta nada, pero lo he vivido. El más reciente ha sido en Uber, por la pandemia, pues fue una de las compañías que a nivel global decidió hacer un recorte. Y a mí me tocó. Entonces, esto lo dejo así, os lo lanzo, por si en algún momento luego queréis que hablemos de cómo gestionas una y otra cosa. Ponía esto a colación, esto a lo mejor lo habéis visto, es de LinkedIn de estos días atrás, porque me resulta muy significativo. Normalmente cuando contamos nuestra vida, nuestra trayectoria profesional, y nosotros comunicadores somos los expertos en contar historias, cuando nos vendemos a nosotros mismos muchas veces estamos hablando simplemente de una sucesión de datos. Y nos olvidamos de que también a la hora de contar nuestra vida profesional, y de nuevo me refiero a la gente que viene ahora, se trata de contar la historia, de por qué somos buenos y de para qué somos buenos. Y cuando os toque a los jóvenes dar vuestro salto, por favor recordad contar para qué sois buenos para esa empresa y qué problema tiene esa empresa, porque seguro que vais a poder resolverlo. Dos pinceladas de crisis, que esto sé que luego da mucho salseo, aunque aquí la experta es Raquel, pero yo os lo cuento. Una primera, muy reciente, también en Uber, imaginaos, empieza a sonar por el mundo que hay un virus, a mí sonaba un poco como cuando ves las primeras películas del apocalipsis zombie, que de repente dices, hay algo fuera, no puedo salir, ¿no? Ahora lo digo con broma, pero en aquel momento era como, Dios, ¿qué está pasando? Todo el mundo en casa, y a los compañeros de venta y de marketing de Uber Eats se les ocurrió hacer una campaña del tipo, tú no te la juegues, tú quédate en casa que lleva un rider y te lleva la comida. Esto en este momento a lo mejor lo vemos con otra perspectiva, pero en aquel momento no nos habían avisado a la gente de comunicación, se nos cayó el mundo al suelo, pero ¿cómo se te ocurre hacer una campaña tan desafortunada en este momento? ¿Cómo no me has avisado? Twitter ardía, Twitter ardía, pedimos perdón, retiramos la campaña, la campaña era un dos por uno. O sea, no solo no salgas tú a la calle, sino que pide para ti, para tu pareja, que suponemos que los dos estaréis en casa, y cómelo más grande. Twitter ardía, la moral fatal. ¿Alguien se imagina el pico de ventas que fue esto? De verdad, ¿eh? Pico anual de ventas. Entonces, muchas veces cuando hablamos de comunicación, y normalmente lo gestionamos por reputación, y aquí Raquel tú me darás la colleja luego que quieras, pero muchas veces es reputación, Dios mío, reputación, pero la venta a veces te mata la estrategia de gestión de reputación con el público interno. Bueno, ahí lo dejo, tú luego me dices. Y mirad, esto es de 2012, esto hace un montón de tiempo, pero para mí fue la primera gran crisis que gestioné, y le tengo muchísimo cariño, y en aquel momento os aseguro que me temblaba lo más grande. Estábamos en Samsung y lanzábamos un móvil que nadie quería, ahora a todo el mundo nos gusta tener un móvil muy grande, pero en aquel momento se llevan las pantallas pequeñitas. Entonces, para intentar promocionarlo dijimos, muy bien, pues vamos a fidelizar, vamos a hacer que toda la gente que tenga un móvil Samsung vaya a una gasolinera en la M40, si conocéis Madrid, es justo la gasolinera que da el aeropuerto, máximo tráfico a las 8 de la mañana, hora punta, vente con tu móvil Samsung y nosotros premiamos tu fidelidad con 50 euros de gasolina. A las 8 y 5 no había nadie allí. Redes sociales, mira, lo que tú contabas antes. Vamos a activarlo en redes sociales, a ver si viene alguien. A las 8 y 10 no había nadie allí. Bueno, vamos a decírselo a los periodistas, a ver, ¿cómo conseguimos que esto tenga repercusión? Movemos a un periodista, échame una mano. Pues a las 9 y media de la mañana teníamos colapsada la M40. No podían pasar ni las ambulancias. Empieza a llamar guardia civil, policía, el Ayuntamiento de Madrid, Sanidad. O sea, para de esto, de eso, ¿cómo? Bueno, en fin, no os podéis hacer una idea de lo que fue esto. No sé, es que estaba colapsada la M40. Entonces, en mi vida puedo decir, el día que colapse la M40, que no mucha gente lo puede decir. No, a ver, lo digo con broma, pero fue tremendo también como crisis. Pero a mí me ayudó mucho, y esto Raquel, aquí también te tiro ahí el gancho, porque fue un momento de credibilidad interna a la hora de gestionar este tipo de cosas con los equipos de marketing. En fin, entonces, una acción de marketing se fue de las manos y estuvo el equipo de reputación y de comunicación para resolverlo. Un poco las mujeres de la limpieza, ¿no? Bueno. Pero sobre todo, mirad, esto a lo mejor es un topicazo, perdonadme si os suena muy a topicazo. A mí, creo que de lo que más orgullosa estoy como responsable de comunicación es de haber ayudado a evolucionar también la comunicación que se ha ido haciendo en las empresas en las que he estado. Muchas veces, el punto de partida es contar una historia, ¿no? Esto en todos los briefs del mundo, los que os dediquéis, sobre todo, al lado oscuro de la comunicación a agencia o a empresa privada. Storytelling, ¿cuál es la idea creativa? Muy bien, pero ya no se trata solo de eso. Se trata de story doing, hacer cosas buenas. Las empresas, tenemos la oportunidad de hacer cosas buenas y es el momento de hacerlo. También de dar historias al público y de crear esas historias y de crear esas vivencias. Quizá aquí, para mí, un buen ejemplo es Patagonia, pero hay muchas otras marcas que están dando ese ejemplo y aquí tenemos buenos ejemplos, además, de gente que está dando historias que se viven. Ya no es solo una marca, es una vivencia. Pero incluso también dar un motivo en el que creer. Y aquí, pues, os puedo citar, para mí, ¿eh? Luego, por favor, poned sobre la mesa otras marcas, pero, por ejemplo, Ecoalf, que ya no es solo vender un producto, sino arreglar un problema mientras vende un producto a Guara. Y me vais a permitir que hable de uno que conozco bien, que es Jaime de Jaraiz, presidente de LG España y Portugal, que hace unos años empezó un movimiento para reforestar España con 47 millones de árboles cada año. Y yo he estado en sitios donde nos decían, ya está el señor del árbol. ¿Por qué hace un señor de tecnología diciendo que hay que reforestar España? Pero, fijaos que desde la perspectiva actual, el tema del CO2, del cambio climático, o sea, hay cosas que ya no se cuestionan. Pero cuando él empezó a mover esto, era un loco, casi un loco. Entonces, haber formado parte de esto, he oído una risa por ahí, pero efectivamente era así. Nos trataban casi de locos. Haber formado parte de esta historia, para mí también es precioso. Y tiene que ver con cómo los expertos en comunicación podemos ayudar a evolucionar la mera venta de producto, a vender experiencias e historias en las que creer. Y os lo dejo así enunciado por si luego queréis también que comentemos algo. ¿Qué hago en Manpower Group? Pues en Manpower Group, no os sorprenderá, he llegado casi de casualidad, después de un ERE, como os he contado antes, pero he descubierto que hago el mejor trabajo del mundo, que es ayudar a que otras personas encuentren empleo. Manpower Group es una empresa que se dedica a poner en contacto talento con empresas que necesitan ese talento y empresas que quieren transformarse y evolucionar y seguir generando empleo. Y yo creo que puede haber muchas preocupaciones en nuestra vida, pero tener un empleo es lo que realmente como la palanca para que el resto de tu vida vaya bien, ¿no? Tener una garantía de empleo. También hacemos un montón de estudios y tenemos identificadas un montón de tendencias que están marcando un poco el futuro del empleo. Y creo que había algún economista por aquí cerca y probablemente me pueda corregir, pero también se identifican los grandes problemas que tiene de base la economía española a la hora de resolver el problema del empleo. ¿Cómo abordamos ese problema? Pues abordando soluciones a lo largo de toda la trayectoria profesional, desde su primer empleo, también en etapas muy previas de formación, el primer empleo, la formación a lo largo de la vida, eso de estudiar, trabajar, jubilarse se ha acabado, por si alguien tenía alguna duda, ya nunca más va a ser así, hay que estar formado a lo largo de toda la vida constantemente y actualizarse constantemente. Pero también cuando hay personas que están afrontando un ERE y ahora mismo estamos viviendo un momento muy importante, nos encargamos de que esa gente en seis meses tenga un empleo. Y todo eso se hace desde las áreas que, por supuesto, negocio y estrategia, pero tengo la suerte de estar en la parte estratégica, la de posicionamiento, relaciones institucionales y ecosistema, lo llamamos, que es esa relación con entidades, y en manera de colaboración público-privada. Estamos trabajando mucho, también a nivel de instituciones europeas y nacionales, para intentar paliar ese gran gap que hay. Por cerrar, y si queréis luego podemos debatir un poco más, a día de hoy hay un paro, creo que del 16%, una cosa así en España, 16%, aunque ayer estaba diciendo algún compañero que en la prensa económica no hay paro, de los pocos sitios, la tecnología, los profesionales tecnológicos son los otros. Pero el común de los mortales, 16% de paro, de media, un 30 y pico en el caso de los jóvenes. Tenemos los profesionales más formados de Europa. Y a la vez, seis de cada diez empresas en España dicen que no encuentran profesionales, que la gente no tiene los skills que necesitan para los trabajos que se crean. Y eso es un gran problema. Entonces, volviendo un poco al inicio de lo que os decía, a la hora de presentaros vosotros y de aplicar a puestos, os diría, pensad en qué necesitan esas empresas. Porque probablemente se trata simplemente de una mini capacitación, que a veces incluso las empresas las ofrecen, o un seminario o una oportunidad como la que está ofreciendo aquí la comarca, de formación y de conocer lo que está ocurriendo, para cerrar ese gap. No siempre es tan fácil, pero si sirve de algo esa reflexión, pues ahí os la dejo. Gracias, seguimos hablando. Continuamos con Raquel. ¿Le puedes pasar, María, por favor? Muy buenas a todos. La verdad que muchísimas gracias, Eva, y a toda la organización por contar conmigo para este debate. Es un placer y un lujazo estar aquí y, sobre todo, compartir mesa con estos grandes profesionales. Yo lo que os quería empezar por daros la bienvenida al lado oscuro de la comunicación, que ya la ha adelantado un poco María, que es la comunicación corporativa. Luego nos adentraremos un poquito más en qué es este lado oscuro. Y sobre todo, yo que de formación soy periodista, siempre digo que el cambio de un lado a otro, uff, a veces da un poquito de miedo, pero luego es bastante interesante. Por contaros un poco sobre mí, pues como bien ha dicho Eva, soy la directora de comunicación de The Fork, que quizás muchos de vosotros lo conocéis como El Tenedor. Espero que lo conozcáis. Es una app de reservas de restaurantes. Y llevo allí desde 2009, 12 años, como directora de comunicación, liderando en diferentes fases la comunicación en España y ahora en Portugal y en Latinoamérica también. Y yo, como muchos de vosotros, soy periodista de formación y siempre digo que de vocación también. Yo empecé a estudiar periodismo, estudié periodismo en la Complutense, también como María, y empecé a estudiar periodismo porque quería ser periodista deportiva. A mí por aquel entonces me encantaban las motos, el fútbol, el tenis, y mi sueño era radiar un partido de fútbol en la radio. ¿Qué ocurre? Que muchas veces la vida, los estudios, las experiencias te van llevando por otros caminos. A lo largo de la carrera descubrí nuevas áreas que me fueron interesando más y, si os soy sincera, nunca he trabajado en periodismo deportivo. Mis primeros pasos en el mundo del periodismo los di en el periodismo tradicional y en algo que los más jóvenes no sabréis probablemente ni qué es, pero escribí las noticias del teletexto. ¿Qué es el teletexto? El teletexto era donde los canales tradicionales de televisión tú buscabas la programación, pero también había noticias y había gente que las escribíamos y la verdad que eso fue un magnífico ejercicio de síntesis porque tenías muy poco espacio para poder explicar un poco lo que estaba pasando en el mundo en aquel entonces. Posteriormente estuve en medios de comunicación como Radio Nacional de España. La verdad que la radio siempre me ha gustado mucho, tiene mucha magia, engancha. Trabajé en un programa cultural, diario de Radio Exterior y la verdad que la dinámica de un programa diario es interesante, también es muy frenética, muy rápida. Y hablando de actividad frenética, las agencias de noticias. Mi última etapa en el periodismo tradicional fue en la agencia de noticias Europa Press, que es una fábrica de teletipos. Al final es un trabajo muy activo, muy dinámico y quizás también muy estresante, pero bueno, mereció la pena también la experiencia. Y allá por 2009, una startup que se llamaba El Tenedor por aquel entonces, llama a mi puerta. Yo nunca me había planteado trabajar en el mundo de la comunicación corporativa como tal y di el salto, el salto al lado oscuro. ¿Por qué le llamamos el lado oscuro? Porque yo creo que la jerga periodística, o sobre todo antes, no sé si ahora también, el pasar del periodismo tradicional a lo que es la comunicación corporativa, empresarial, las agencias, pues al final se llama el lado oscuro, el otro lado de la comunicación, porque se ven las cosas completamente distintas. Y aquí en El Tenedor, pues llevo 12 años, 12 años la verdad que muy interesantes, pasando por muchas etapas, porque como os decía, empecé en una empresa que era una startup, en la que todos hacíamos de todo. Luego ahondaré un poco más en qué hacíamos en esos inicios, hasta que en 2014 a esta empresa le compra TripAdvisor, un gigante mundial, y pasamos a ser una multinacional. Y durante estos años evoluciono yo, y evoluciona la compañía, y por supuesto evoluciona la comunicación. Actualmente llevo la comunicación en España, Portugal y Latinoamérica, y en paralelo, como avanzaba antes Eva, también dedico un poquito de tiempo a otra de mis grandes pasiones, que es compartir experiencias. Soy profesora en diferentes másteres de marketing digital, en los que hablo de comunicación corporativa, de gestión de crisis y de reputación online. Yo espero que los alumnos aprendan algo conmigo, yo la verdad que aprendo mucho de ellos, así que yo siempre digo que soy un aprendiz constante, porque creo que algo de lo más bonito que tiene el mundo de la comunicación es que no hay un solo día en el que no aprendas una cosa nueva. Así que este lado oscuro quizás no es tan oscuro, lo iremos viendo. Quería contaros un poco mi experiencia, mi caso, en el lado de cómo yo, personalmente, pasé de ese periodismo tradicional, de medios, de ser redactora, de ser locutora, a ese lado oscuro de la comunicación corporativa. Para mí fue un cambio bastante fuerte, porque yo llegué a, al final, tú llegas a una corporación, en este caso era una startup, en aquel momento, en el que estaba todo por hacer, lo cual era magnífico, porque podías, tenías mucha capacidad creativa, pero claro, tú vienes del periodismo tradicional, vienes de redactar notas, de redactar artículos, redactar reportajes, hacer entrevistas, buscar temas, y de repente, te ves en el otro lado. Y a mí, una de las cosas que más me chocó, es cuando tuve que coger el teléfono, y llamar a periodistas, que antes eran mis colegas, o compañeros, y tenerles que vender, y subrayo lo de vender, la noticia, o el tema, o mi empresa, como tal. Ese punto, es un punto de inflexión, y ahí sí que te das cuenta, que estás al otro lado, de ese puente, o de ese río, que separa esas dos vertientes, de la comunicación. Sí que es cierto, que al principio te cuesta, porque por la formación que recibes, que es quizás más orientada, o por lo menos la que yo recibí, en la universidad, más orientada al periodismo como tal, y se tocaba la comunicación corporativa, pero con pinceladas, pues te enfrentas a nuevos conceptos, que hasta ahora, pues no habías tenido en cuenta. Tema de notoriedad, reputación de marca, gestión de influencers, de redes sociales, eventos, la palabra ventas, vuelvo a incitir, ya había adelantado algo María, del tema de las ventas, y el choque un poco con, el cuidar la reputación, nuevos conceptos, que no estaban en tu registro, que tú no estás acostumbrado a manejar, yo creo que en la vida andar, se aprende andando, y creo que en comunicación, también se aprende comunicando, cada experiencia, cada éxito, cada fracaso, te va enseñando un poco, a formarte como profesional, yo hace un par de años, en 2019, hice un máster, en comunicación corporativa, pero todo lo que habían aprendido, previamente, lo había aprendido, pues a base de comunicar, de equivocarme, yo tuve la suerte, de estar en una startup, que tiene mucho margen de rol, en los inicios, y eso me permitió, pues poder aprender, muchas cosas, de lo que es el trabajo de campo, digamos, es cierto, que cuando tú, te enfrentas, a todos estos conceptos, te encuentras un poco, perdido, es un choque, bastante fuerte, sobre todo, cuando vienes, del periodismo tradicional, así que chicos, si alguna vez, probáis este lado oscuro, no tengáis miedo, lanzaros, y saber que, que todos hemos estado igual, que nadie nace sabiendo, y que vamos aprendiendo, pues de cada pequeño paso, que vas dando, en el camino. Como os decía, al final, cuando tú, pasas del periodismo tradicional, a la comunicación corporativa, empiezas a ver, ese término, que he subrayado dos veces, lo de vender, vender la noticia al periodista, la importancia, que tienen las ventas, en el negocio, evidentemente, son conceptos, que no te son ajenos, al final, en un medio de comunicación, también, tienes que vender periódicos, o revistas, pero aquí, es mucho más importante, al final, entramos en un debate, de, te haces la pregunta, de esto, es marketing, o es comunicación, esa es la gran pregunta, que realmente, te haces, cuando das ese salto, al lado oscuro, ¿por qué? Porque ves que, tu trabajo, ha cambiado bastante, aquí es el gran debate, que también avanzaba María, que si queréis, luego, lo abrimos al público, y que cada uno, deis vuestra opinión, aquí la gran pregunta, de marketing y comunicación, amigos o enemigos, para mí, como mínimo, tienen que ser amigos, sí que es cierto, que a veces, no nos gusta, los que venimos del periodismo tradicional, esa parte de decir, no, yo hago comunicación, no marketing, bueno, están íntimamente relacionados, al final, a diferencia del periodismo tradicional, que quizás, busca, no quizás, busca, informar, de unos hechos, de una manera, más o menos objetiva, en el caso de la comunicación corporativa, y el marketing, los objetivos son otros, sí que utilizan diferentes tácticas, sí, diferentes estrategias, mecanismos, quizás formatos, pero ambos perseguimos lo mismo, perseguimos posicionar la marca, en la mente del consumidor, para que antes o después, consuman, o utilicen nuestro servicio producto, por lo tanto, yo creo, que sí, tienen que trabajar, íntimamente relacionadas, y coordinadas, porque creo que, hay más facilidades de éxito, si trabajan de la mano, que si trabajan por separado, yo, si os sirve de ayuda, pertenezco al departamento de marketing, del tenedor, mi jefe, es el director de marketing, tiene diferentes áreas, uno de los pilares, es el PR, y la comunicación corporativa, luego está la parte, más institucional, la parte de marca, marketing estratégico, pero una de las palancas, que ayuda a conseguir, esos objetivos de marketing, que están alineados, con los objetivos empresariales, es también, la comunicación corporativa, así que, desde mi punto de vista, por lo menos, amigos. Yo creo que, una de las cosas, más bonitas, de la comunicación corporativa, es la evolución, que te permite, que te permite tener, porque las empresas, no siempre están, en el mismo momento, cambian, el contexto cambia, y tú, como profesional de la comunicación, no tienes más remedio, que adaptarte, ser flexible, estar en constante formación, ¿por qué? Porque, todos los formatos, los canales, cambian constantemente, entonces, es una actualización, estamos todo el rato, actualizándonos. Sí que es cierto, que a mí, de las partes, que más me gusta, de la comunicación, o la que más me motiva, es la oportunidad, que te da la comunicación corporativa, de crear cosas desde cero, ya sea una campaña, ya sea buscar un enfoque, que quede lugar a otra campaña, y también, en mi caso, yo tuve la gran oportunidad, de crear, el departamento de comunicación corporativa, del tenedor, desde cero. Cuando yo llego, a The Fork, es una startup, se había creado en 2007, y realmente, lo que os decía, todos hacíamos de todo, desde, hacer contenidos para la web, hasta llamar a los restaurantes, para conseguir promociones, literal. Pero, en aquel momento, pues ya van surgiendo necesidades comunicativas, no siempre, o desde el principio, se empieza a hacer esa comunicación externa, con prensa, pero sí que cuando el producto va evolucionando, tienes esa necesidad, de posicionar tu marca, y hacerla visible, para el común de los mortales. ¿Qué ocurrió en aquel entonces? Que como no había nada creado, había que crearlo. Entonces, yo, para mí, el paso, ese salto, de esa startup, y esa evolución, hasta la multinacional, se divide, en estas etapas. La primera etapa, al final, es un poco de puesta en marcha. Yo siempre digo, y a lo mejor os hace reír, que la comunicación es como la agricultura, la comunicación y las relaciones públicas. Tú primero tienes que preparar el terreno, tienes que sembrarlo, tienes que abonarlo, regarlo, y a veces recoges fruto, y a veces no. Pues, esta parte, agricultura, que tiene la comunicación, yo creo que se nota, sobre todo, en la fase inicial, cuando está todo por hacer, tienes que preparar muy bien el terreno, y tienes que sembrar mucho, tienes que hacer muchas llamadas, que recibes un no por respuesta. Al final, yo entré en una empresa, que nadie conocía, cuya ambición, de una app, de reservas de restaurantes, era revolucionar, un sector tan tradicional, como la hostelería. Era un reto complicado, no era fácil. En aquel entonces, 2009, todos estábamos acostumbrados, a hacer muchas cosas por internet, pero os aseguro, que no, a reservar un restaurante. Ahora parece algo, bastante obvio, pero en aquel entonces, no lo era. ¿Qué pasó entonces? Pues teníamos que montar todo, las bases, los documentos corporativos, la formación de portavoces, e ir llamando a los primeros medios. Yo recuerdo, a modo anécdota, que llamaba a los medios de comunicación, y me presentaba, hola, soy Raquel, del tenedor, y me decían, ¿del tené qué? Y digo, el tenedor, como el cubierto. Entonces, es verdad que cuesta, que hasta que la gente se acostumbra, al concepto, pues va pasando una serie de años. Más o menos, si vas trabajando ese terreno, y lo vas regando y abonando, llega un momento que pasas a la segunda fase, que es la de consolidación. En mi caso, ¿cómo me di cuenta de que habíamos pasado de fase? Pues el primer día, en que una agencia de comunicación, en este caso, la agencia EFE, nos llamó a nosotros, para pedirnos datos, sobre cómo evolucionaban las reservas de restaurantes, de cara a San Valentín. En ese momento, te das cuenta de que, has logrado posicionar tu marca, al menos como un referente de mercado del sector. Es decir, yo llamo a los medios, pero es que ahora los medios me llaman a mí. Ese día te vas muy contento a casa, porque dices, algo he logrado. En esta etapa de consolidación, al final, es verdad que es una etapa más estable, pero ya tienes menos que contar, porque ya has pasado esa etapa inicial, en la que nadie te conocía, y tú tenías un montón de material, de innovación, que comunicar, pero en esta etapa de consolidación, ya casi, casi que lo has contado todo. Por lo tanto, inicias una etapa mucho más creativa, de darle mucho más vueltas a la cabeza, de exprimirte el cerebro, buscando nuevas historias, nuevos enfoques, que mantengan el interés sobre tu marca. Y poco a poco, la empresa va creciendo, y llega un día, en el que TripAdvisor, un gigante mundial, esto estamos hablando de 2014, nos compra. Pasamos a formar parte, de un grupo internacional, con sus pros y con sus contras. Cada etapa los tiene, realmente. Pasamos a estar de tres países, en 2014, a 11 países, en 2015. Aquí, en este periodo, yo tengo una etapa profesional, también, muy entretenida e interesante. Paso a coordinar la comunicación, de todo el grupo, a montar las bases, de ese departamento global, de comunicación, de The Fork, a nivel internacional, y ayudar a montar, los departamentos de PIA, en los otros países. Y eso, la verdad, que fue muy enriquecedor, sobre todo, porque aprendes el funcionamiento, de los medios de comunicación, y de la comunicación en sí, en otros países. Que así, simple vista, las bases suelen ser las mismas, pero tiene sus particularidades, y sus diferencias. Entonces, para mí fue una etapa muy bonita, duró como unos dos años, aproximadamente, y luego ya volví, a la parte regional. ¿Cuáles son los pros y los contras, de la comunicación, dentro de una multinacional? Pues los pros, principalmente, en que ganas peso, ya juegas en primera división, el interés mediático, es un poquito mayor, unido, sobre todo, a la figura, a la marca de TripAdvisor. Pero sí que es cierto, que tienes otras limitaciones, al final, perteneces a una compañía, que cotiza en bolsa, con lo cual, la limitación, de comunicar ciertos datos, existe, y, como todos los grandes grupos, pues tienes mucho más burocracia, muchos más procesos, que hacen tu trabajo diferente, ni mejor, ni peor. Simplemente, pierdes esa flexibilidad, y quizás dinamismo, de una startup, que vas a un ritmo frenético, que se te ocurre un tema, y ya lo tienes hecho, y al día siguiente lo lanzas, a tener que planificar las cosas, con mucho más tiempo, es decir, tienes que ser más planificador, y más estructurado. Pero bueno, como todo, tiene sus partes, buenas y malas, y eso es más o menos, la etapa, de estos 12 años, en los que ha evolucionado, el tenedor, desde ser una startup, que nadie conocía, a formar parte de, de un grupo mundial. Aquí os he puesto, algunos de, en estos años ha habido de todo, éxitos, fracasos, de todo. Aquí os he puesto, la parte buena, que son, pues, aquellas apariciones, que hemos tenido en prensa, pues, entrevistas en televisión, en medios, eventos que hemos realizado, que es una parte también, bonita y divertida, del trabajo, de los directores de comunicación, hemos hecho eventos con influencer, comidas de prensa, es cierto que mi sector, la gastronomía, pues da mucho juego, no me puedo quejar, porque eso, sopla el viento a favor, en ese sentido. Hemos hecho acciones de RSC, etcétera, o sea, al final, cosas en redes sociales, es decir, que he de decir, que el mundo de la gastronomía, da muchísimo juego, es muy versátil, y te permite, pues, mucha creatividad, y hacer cosas diferentes cada año. Y también hemos tenido alguna pequeña crisis, como las que comentaba María, yo aquí, aquí os he tenido, he traído un caso, que tuvimos en 2019, es a raíz de un anuncio de televisión. Este caso os lo he traído, para mostraros también, que todas las empresas, nos podemos equivocar, que hay una parte humana, muy importante, en el mundo de la comunicación, y en el mundo empresarial, que muchas veces revisas las cosas 20.000 veces, y no caes en que, a lo mejor, puede haber una crisis derivado de algo, y esto es un gran ejemplo, esto no fue intencionado, pero no pensamos que pudiese ocurrir. Os cuento, durante 2018 y 2019, tuvimos un anuncio en televisión, en los principales canales de televisión, en prime time, en el que aparecía, en una edición, un babuino, y en la segunda edición, en la de 2019, un chimpancé. Una imagen de un mono, que nosotros no habíamos grabado, era una imagen de archivo, que habíamos cogido de la productora. Nunca había generado problemas, hasta que sí lo generó. La Fundación Mona, que es una fundación que está en Girona, que vela por los derechos de los primates, se quejó a través de redes sociales, y abrió un change.org, pidiendo la retirada del anuncio. ¿Por qué? Porque ellos decían, que cuando se graban este tipo de anuncios, hay maltrato animal. En ningún momento, cuando creamos este anuncio, y verdad, os lo digo con toda la honestidad, caímos en ese punto. Realmente nosotros habíamos cogido la imagen de un banco de imágenes, pero nunca fuimos más allá. Primer aprendizaje. Siempre hay que ir más allá, porque te puede explotar en la cara, como nos explotó. Esta campaña, para pedir la retirada del anuncio, se inicia un viernes, va poquito a poco creciendo en redes sociales, creciendo, pero además, crece en change.org. No sé si sabéis, que en change.org, cuando llegas a X firmas, mandan una newsletter a todos sus usuarios. Yo recuerdo el martes, cuando se derivó esta crisis, en una hora, tuvimos cientos de tweets pidiendo la retirada del anuncio. ¿Qué creéis que hicimos? ¿Retirarlo o quitarlo? Mantenerlo. ¿Qué más? ¿Alguna opinión más? No hay muchas opciones. Hay otra tercera vía. ¿Perdona? ¿Usarla a nuestro favor de alguna forma? ¿Más? ¿Opcional? ¿Opcional? Sí. ¿Más mantenlo o quitarlo? Esas son las dos opciones. Hay una intermedia. A ver si alguien adivina lo que hicimos. La gran mayoría suele responder, pues retirarlo, ¿no? Al final, estás teniendo una incidencia que se está convirtiendo en crisis, está teniendo muchísima incidencia en redes sociales. Tienes una idea por allí. ¿Por allí? ¿Cómo? Modificarlo. Esa es la tercera opción. Al final, ¿retirar el anuncio? ¿Por qué descartamos retirar el anuncio? Era la opción en la que primero pensamos. ¿Por qué? Porque tenía mucho coste. Al final, no nos olvidemos que trabajamos para empresas, para negocios, y el coste de retirar ese anuncio que estaba en emisión realmente era muy elevado. Por lo tanto, opción descartada. Por otro lado, se plantea, bueno, es que nosotros no sabemos en qué circunstancias se ha grabado esto. Es una imagen de archivo. ¿Tiramos por ahí? No, porque parece que te estás lavando las manos. Por lo tanto, elegimos la tercera opción. La tercera opción fue editar el anuncio. Retirar la imagen del mono y sustituirla por otra imagen. No fue tan fácil. Al final, los anuncios, cuando están en emisión, en televisión, tienes que esperar a que acabe la semana para poner el otro. Con lo cual, estamos a martes. Evidentemente, pedimos disculpas. Dijimos lo que íbamos a hacer, que íbamos a editar el anuncio y cambiar la imagen. Y además, nos comprometimos, mostramos un poco nuestro compromiso social de no volver a utilizar imágenes de animales en los anuncios de televisión. pero el anuncio siguió en emisión hasta el domingo. Imaginaros, tuvimos que aguantar porque, aunque hicimos un comunicado, la Fundación Mónaco, con los que hablamos personalmente, hizo un comunicado agradeciendo que hubiéramos tomado medidas. Durante toda la semana tuvimos que aguantar el chaparrón de las críticas y las quejas. No fue fácil. He de decir que, al final, la marca salió reforzada por haber, la reputación de la marca salió reforzada por haber actuado. Pero bueno, se pasa a regular. Yo siempre digo que lo importante no es tener críticas o crisis. A nadie nos gustan las crisis, es una realidad. Lo importante es cómo las gestionemos. Y a veces, si las gestionas adecuadamente, pues por lo menos o no se daña tu imagen o a veces se sale reforzado. Al final, yo soy una enamorada de mi profesión. A mí me encanta la comunicación. Creo que ahora no volvería al otro lado de la línea, es decir, no volvería al periodismo. Me encanta la comunicación corporativa. Desde aquí, yo os animo a que probéis este lado oscuro. Os diré que no todo es de color de rosa, por supuesto, pero no es tan negro como lo pintan. Creo que es una profesión muy bonita, muy creativa, en la que todos los días aprendes una cosa nueva. Y sí que es verdad que es una profesión muy dinámica. Al final, los DIRCOM somos un poco así, siempre conectados, multitags y siempre en movimiento y en actualización, como os decía, de conocimientos formándonos constantemente. No soy mucho de dar consejos, pero aquí os he traído algunos que creo que sirven para la vida en general, para el periodismo y para la comunicación. Para mí es muy importante en comunicación corporativa que siempre, creo que lo habéis tratado durante estos días, que lo he estado viendo en redes sociales, que siempre seamos honestos, que seamos transparentes, que no mintamos. Creo que la honestidad y la transparencia marca nuestra profesión y marca la diferencia. Al final, lo que pretendemos es conectar con los periodistas, por lo tanto, la cercanía, estar cerca de ellos, ser accesibles, empatizar con ellos es vital, es muy importante y creo que también la comunicación con coherencia es fundamental. Y como os decía, y venimos de hablar de una crisis, la humildad. Las marcas nos equivocamos, somos humanas y a veces tenemos que reconocer los errores, no pasa nada. Con lo cual, yo os dejo aquí algunos consejillos y nada, luego si queréis, encantada de hablar o de profundizar en otros temas. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. ITIAR, bueno, ITIAR, yo creo que junto con Diana que ha estado previamente la única persona del curso que no es licenciada en Ciencias de la Información y bueno, ya os lo voy a explicar, pero para mí es importante en este curso traer diferentes perfiles por dos cuestiones. Una es que hay muchas personas de las que estáis ahí abajo que estáis haciendo dobles grados. Ese doble grado incluye en varios casos la doble licenciatura de periodismo, publicidad, relaciones públicas o institucionales y creo que es combinable. Después, antes he hablado un poco de que es intrusismo, no intrusismo, lados oscuros, etcétera. Yo creo que la vida está llena de grises, de matices, de oportunidades, de formación y al final lo que trata el curso es de ofrecer plataformas y caminos a todos los que estáis aquí para que podáis desarrollar vuestra carrera y vuestra trayectoria profesional con todas las herramientas que estén a vuestro alcance. Y bueno, yo creo que ITIAR lo va a explicar perfectamente y que es un ejemplo de esas posibilidades que tenemos delante. Pues justo, hola, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias Eva por invitarnos, muchas gracias por este curso estupendo. Yo pensaba pasar por este tema de puntillas y de hecho había hecho esta slide para deciros que encantada que soy ITIAR García, soy la directora de comunicación y relaciones institucionales de Bolacar, España y Portugal. suelo dar un par de datos de lo que he estudiado y me suelo quedar ahí también en parte porque me da cierto pudor máxime aquí cuando no soy periodista. Yo decía, pero ¿qué les voy a contar? Resulta que hice esta presentación súper elaborada, preciosa, se la mandé a Eva y yo os iba a contar pues todas estas cosas, ¿no? Os iba a contar y aquí me la juego de vosotros y veo vuestras manos y se levantan. ¿Quién sabe qué es Blablacar? ¿Vale? ¿Quién ha utilizado alguna vez Blablacar? Ah, bueno, bien. Suelo hacer la broma siempre de que la de comunicación lo hace mejor si lo he visto por aquí. Suelo hacer la broma de que la de comunicación es bastante mejor que el director de operaciones cuando está el director de operaciones pero como no está no voy a hacerla. La cosa es que no me detengo mucho aquí. ¿Por qué? Porque os digo que yo me había preparado para contaros de dónde nace la idea de Blablacar, de los coches que están increíblemente infrautilizados y eso lo vemos todos en nuestras carreteras. La ocupación media de los vehículos es muy baja. Como Blablacar lleva ya 12 años y es una plataforma que no solo hace búsqueda de viajes sino una plataforma de confianza. Yo os iba a contar que Blablacar ha conseguido una ocupación media y que ahora ha crecido un poquito de 2,8 personas por vehículo que es una de las líneas hacia las que avanza la movilidad, el mayor aprovechamiento de recursos que ya están en la carretera. Yo os iba a contar que ya estamos en 22 países como veis la mayor parte de ellos en Europa. También estamos en Brasil, en México, en India, en Turquía, estamos teniendo un crecimiento muy fuerte en Rusia. Os iba a contar que ya somos más de 90 millones de usuarios en el mundo, que en España tenemos 6 millones de usuarios. En Aragón si no me equivoco tenemos algo más de 160.000 usuarios y en Teruel algo más de 20.000 usuarios que es más o menos el 15% de la población con lo cual es una barbaridad. En Teruel provincia. Sería la segunda ciudad de Teruel. Eso es, eso es. Insisto, os iba a contar todo esto. Yo os iba a contar también que dentro de Blolacar llevo la parte de Piar, Piar Relaciones Públicas. Es verdad que en español lo asociamos mucho a repartir flyers en la discoteca, pero si entendemos Piar Relaciones Públicas como toda comunicación que tiene una entidad con sus distintos públicos objetivos que es en realidad lo que es, nos damos cuenta de que hay una parte importante que es la relación con medios de comunicación pero que va mucho más allá. Esa parte de relación con medios de comunicación es, bueno, pues lo habéis visto durante estas sesiones no voy a hablar más del tema pero tiene que estar muy fundamentada en la confianza. Cualquier dircom tiene que entender venga de periodismo o no cuáles son las reglas del periodismo también para el diseño de estrategias y demás y es una parte muy bonita y lo pongo ahí y siempre lo destaco que nos exige a los dircoms intentar ser las personas dentro de las compañías con más información y que tengamos más información también de lo que pasa fuera de la compañía para conseguir ese match, para conseguir bajar los humos dentro de la compañía cuando nos creemos que una cosa a la que hemos dedicado una semana es un pepinazo que va a revolucionar la sociedad y para intentar también contar fuera de la compañía lo que estamos haciendo cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo intentar hacerlo relevante apoyándonos también en medios de comunicación y en el lenguaje periodístico. Todo esto os lo iba a contar y era súper interesante de verdad. Os iba a contar que hay una parte de coordinación muy importante con todos los equipos lo decían en la mesa anterior ¿no? Un papel importante del dircom es tener acceso a todas las personas de los equipos tener muy buena relación con ellos para que te cuenten todo para que te cuenten en qué están trabajando entender también su lenguaje cuando trabajas como es mi caso en tecnológicas con muchos ingenieros habituarte a obtener esa información. También os iba a contar que desde hace un año llevo la parte de relaciones institucionales y os iba a contar que este año era un año muy importante para hablar la CAR no os lo voy a contar me voy a quedar en que relaciones institucionales va muy de la mano de comunicación pero lleva un ritmo distinto y que todavía estoy aprendiendo mucho en ese campo y os iba a contar dos de mis especializaciones que es en lo que trabajé mucho tiempo en agencia que es formación de portavoces y gestión de crisis. En formación de portavoces iba a hacer hincapié en una parte fundamental que es la audiencia entender que sabe de nosotros la audiencia que quiere de nosotros la audiencia y esto es extrapolable a cualquier comunicación que hagamos si en cualquier comunicación interpersonal institucional empresarial contamos lo que nosotros queremos contar hemos venido a contar nuestro libro pero no entendemos que es lo que la audiencia necesita de nosotros que es lo que la audiencia quiere saber vamos daos y eso a nivel de formación de portavocía cumple exactamente los mismos requisitos también trabajé mucho tiempo en agencia ahora os lo cuento porque ahora os lo cuento llevando gestión de crisis que es una parte increíblemente bonita creo que hay una parte en nuestra profesión común a todos que es que nos va a la marcha y es verdad que la gestión de crisis es un momento en el que te pones a prueba y pones a prueba muchos de los conocimientos que tienes y se vive una adrenalina que a los que nos va la marcha pues nos parece muy interesante todas las compañías han tenido una crisis o la van a tener aquí os traía un ejemplo muy reciente de hace dos semanas justo antes de cogerme las vacaciones esto es algo que pasa siempre yo me voy a coger las vacaciones y normalmente me las cojo un viernes a las tres de la tarde pues ese día a las doce pasa algo y esto pasa desde que desde que desde que trabajo en gestión de crisis es verdad que esto no es una crisis esto es un issue llamamos crisis a lo que se va un poco de las manos y es verdad que en BlaBlaCar pasa una cosa que es que somos como Kleenex o Bimbo que es que tenemos que la marca es el concepto y eso nos da una notoriedad añadida de hecho conoceréis algunas de las cosas que ha pasado en BlaBlaCar ayer en la cena me recordaban el texto que hizo Sabina Urraca sobre el hermano de Maritx Alar viajando en BlaBlaCar que era un texto muy divertido quizá algunos acordéis de cuando hace dos años dos concejales dos diputados perdón del Parlamento de Andalucía dimitieron porque se había descubierto que utilizaban BlaBlaCar y cobraban dietas a la vez y ellos dieron la explicación diciendo que era porque tenían viajes muy largos y no querían dormirse en el camino otro por un tema de impacto medioambiental es decir tenemos una notoriedad tan grande y eso es estupendo que también las crisis son mucho más sonoras o también los issues son mucho más sonoros pero sí me gustaría destacar de este caso y de bastantes que han pasado que ese ha sido uno de los grandes cambios que ha traído la comunicación digital la gestión de crisis en redes sociales que vienen de redes sociales antes pensemos que si pasaba algo por grande que fuera hasta que llegaba normalmente lo sacaba primero agencia bueno pues agencia ya tenía que dedicar un tiempo a escribir esa noticia esa agencia pasaba a medios normalmente empezaban los medios locales tenías un tiempo de reacción últimamente lo que estamos viendo es que muchos de los issues que surgen surgen en redes sociales y están surgiendo mientras tú te estás enterando y mientras tú estás haciendo lo que tienes que hacer cuando trabajas en comunicación de crisis no consiste simplemente en hacer un statement y contar digamos entre comillas poner excusas tú tienes que tomar medidas ha pasado algo en este caso era un conductor que no quería ponerse la mascarilla en ese momento tú tienes que ponerte en contacto con pues dependerá del caso en este caso con los usuarios que van en el vehículo con el conductor responsable hablar con el equipo de atención al usuario bloquear el perfil de su usuario conlleva hacer una serie de cosas cuando se está viviendo en directo tú puedes comunicar pero tienes que comunicar lo que estás haciendo no tienes tiempo de decir lo que ya has hecho y creo que eso ha cambiado mucho la comunicación de crisis el riguroso directo os iba a contar también pero como lo resolviste cuéntanos que nos os deja ahí con la intriga porque veo que ese tweet tiene 8 mil y pico me gustas tenía el de la mascarilla sí, sí y siguió creciendo esto fue hace dos semanas y de hecho ayer siguió saliendo en algún periódico lo resolvimos hablando con la con la usuaria directamente y además a la velocidad de la luz expulsamos al conductor que había infringido las normas de la plataforma y comunicamos esa expulsión aprovechando para volver a recordar cuáles son las normas no solo las normas obligatorias que es como todos sabemos viajar con mascarilla sino las recomendadas por la car a mas a mas intentar ir a mas a mas y gracias a eso me vio hace dos semanas por cierto mi madre en espejo público en un directo y voy haciendo que poco a poco mi madre se vaya enterando de lo que trabajo que no es nada sencillo ayer Estefanía se trajo a sus padres fue muy bien también que estaban en primera fila pues esto es lo que iba a contar Eva yo también iba a contar algo de responsabilidad social que es una parte que a mi me gusta especialmente y os iba a contar una parte muy bonita de estudios de impacto medioambiental los estudios es algo que también dirigimos en el equipo de comunicación y que llevan muchísimo tiempo muchísimo trabajo pero que nos dan herramientas muy válidas para comunicar obviamente y una campaña que tenemos con la Asociación Española contra el Cáncer que se llama Conductores contra el Cáncer en la que conductores voluntarios acompañan a pacientes oncológicos a sus centros de tratamiento etcétera y os iba a contar insisto todo esto y os iba a dar las gracias y aquí aquí se iba a quedar la historia porque a mí me da mucho pudor hablar de mí pero le mandé anda y se acaba ah porque no está la actualizada pero si no me acuerdo porque eso ya es mi vida entonces yo me lo sé vale es que este es el último enlace que me has mandado ah pues esto estaba actualizado pero nada que pruebe otra vez ¿quieres volver a mandar? no no porque esto es mi vida y yo me la sé creo puede que haya sorpresas la cosa es que yo todo esto se lo mandé a Eva Eva me dijo muy bien pero no hables tanto de la cara habla de ti y había hecho en realidad me ha venido bastante bien que no esté disponible esto porque no lo había hecho ni con Excel era un poco barroco lo que había hecho era una era una diapositiva en la que hablaba de cómo cómo había llegado hasta aquí y había tres os describo la diapositiva para que la tengáis en mente había tres filas una académica otra profesional y otra de voluntariado porque yo toda mi vida he hecho voluntariados y he tenido bastante relación con mi carrera profesional el caso es que yo estudié ciencias quiero decir me hubiera encantado tener una vocación muy clara y de verdad que envidio profundamente a la gente que tiene una vocación muy clara yo no la tenía nunca la tuve estudié ciencias terminé recuerdo que mis hermanos mayores en esa época se lo contaba ayer a María mis hermanos mayores le iban diciendo a mi padre yo me voy a vivir a Londres muy bien el otro yo voy a ser músico fenomenal y mi padre nunca puso problema para nada hasta que yo llegué y le dije yo quiero estudiar ciencias políticas y mi padre ahí dijo no eso ya no y entonces dije bueno pues empresas pero sin ningún tipo de vocación insisto hice empresas me especializé en ciencias actuariales que es la parte estadística de los seguros y empecé a trabajar en seguros antes había trabajado de secretaria yo empecé a trabajar muy joven para pagarme todos estos estudios que luego siguieron viniendo y cuando ya estaba trabajando en seguros en el lado de voluntariado había trabajado bueno había estado en un centro de atención a mujeres que habían sufrido violencia de género luego estuve siete años que se dice pronto en la casa azul una casa de enfermos de VIH en fase SIDA que venían de entornos penitenciarios o de la mendicidad y de ahí terminé y vine aquí cerquita a Daroca un verano a dar clases de percusión en el centro penitenciario y casualidad yo daba clases de percusión en el aula de al lado había una chica que daba clases de aeróbic nos llevamos muy bien me habló de una ONG que tenía una misión en Mozambique yo estuve trabajando en seguros siete años si no me equivoco que insisto se dice pronto pero son siete años y ya había descubierto que eso no era lo mío ni era lo mío no se me daba especialmente bien ni me gustaba quizá una cosa llevó a la otra la otra la llevó a la una no lo tengo claro el caso es que empecé a estudiar publicidad y relaciones públicas porque me pareció bien porque tenía algo de creatividad porque me gustaba la publicidad bueno pues voy por ahí y entonces hablando de Mozambique con esta chica me pedí una excedencia había empezado a trabajar en proyectos de colaboración con empresas desde la ONG pedí una excedencia y me fui a implementar los proyectos de RSC de dos hoteles brasileños yo desde el lado de la ONG a Mozambique estudié allí unos meses y allí me di cuenta de una cosa que luego me ha acompañado del resto de mi carrera profesional que es de la relevancia que tienen las empresas como agente social y creo que es algo que se puede decir pero que hasta que no experimentas no lo crees de verdad y por eso me niego y lo siento mucho profundamente a que se llame el lado oscuro a esto ¿por qué? también os digo y estoy mezclando pero voy a llegar a buen fin os lo prometo hace no mucho en una reunión de relaciones institucionales con un político bueno yo le estaba contando una serie de cosas que estábamos haciendo y me dijo es que ya sabes cómo funciona esto en España existe la presunción de culpabilidad sobre las empresas eso es una barbaridad vamos a dejar de hablar del lado oscuro vamos a dejar de hablar de presunción de culpabilidad hay empresas que están haciendo cosas maravillosas hay muchísimas empresas que están haciendo las cosas muy bien y de verdad es un agente social increíblemente relevante como para intentar presumir siempre que son culpables de algo el caso es que en Mozambique bueno pues empecé a darle vueltas a esto empecé a indagar sobre RSC en ese momento el puesto de dircom era el que más puertas te abría llevar la RSC y dije pues voy a hacer otro máster un segundo máster de dirección de comunicación yo seguía trabajando en seguros terminé el máster un compañero me dijo estoy haciendo prácticas en una agencia que se llama Abuso Masteler pagan fatal porque claro son prácticas pero quizás sea la forma de meter la cabeza y entonces hice la entrevista un jueves pues porque sí el viernes me dijeron que entraba el lunes el viernes tuve que explicar claro yo tenía mi despacho yo tenía una secretaria que era maravillosa yo tenía otra vida y tuve que explicar que el lunes me iba a hacer becaria iba a tener seis jefas que eran todas menores que yo iba a empezar a cobrar 400 euros pero curiosamente esto a mi padre le pareció bien y entonces así lo hice entré durante mucho tiempo pensé y es verdad que tuve muchísima suerte por estar en el momento adecuado en el lugar adecuado es decir en todas las subidas que he ido teniendo a ejecutivo bueno primero a becario golden que había luego a ejecutivo manager y demás he estado siempre en el momento adecuado en el lugar adecuado luego he cambiado esta lectura y me he dado cuenta de que he tenido mucha suerte y he estado en el momento y lugar adecuados pero siempre me han pillado ese momento y lugar adecuados esforzándome una barbaridad y eso ha sido también parte del cambio de la historia durante mis primeros años en agencia estuve seis años en la primera agencia crecí muy rápido tenía al final unos nueve clientes si no recuerdo mal uno de ellos era Blablacar y era un momento precioso era hablábamos en estos cursos de nuevas economías se hablaba mucho de economía colaborativa de economía colaborativa en los inicios porque luego hubo una serie de empresas que dijeron que hacían economía colaborativa y no tenían nada que ver y eso ha hecho que se haya emborronado tanto el término que ya no se utiliza la economía colaborativa esto es otro tema en el que no voy a entrar y entonces fueron años muy bonitos que exigían también leer mucho enterarse mucho sobre muchos temas acompañarlos muy de cerca pero ya llevaba seis años en una agencia y dije he visto cómo se trabaja en agencia para mí en comunicación si no es obligatorio desde luego es muy recomendable pasar por agencia es como una mili dura en la que se aprende una barbaridad y dije ya sé cómo se trabaja en esta agencia quiero ver cómo se trabaja en otra agencia me fui a Edelman no lo hemos hablado pero luego lo hablaremos me fui a Edelman allí mi principal cliente era AstraZeneca en ese momento nadie había oído hablar de AstraZeneca y ahora creo que sí y cuando estaba en Edelman me llamó el director general de Blaulacar y me ofreció entrar de directora de comunicación os decía al final había una última slide de la que espero acordarme porque eran cuatro pinceladas sobre cosas que he aprendido en toda esta carrera esta mañana leyendo el país veía que Robe el de extremo duro decía que nuestros aciertos y nuestros errores todos suman yo sumaría nuestras incongruencias también suman todo lo que hemos hecho ha sumado y por eso estamos aquí y visto desde ahora como le decía ayer a María creo que todo tiene sentido he acabado donde estoy y todo tiene sentido ¿qué haré en el futuro? no lo sé ayer venía en Blaulacar a la cañiz porque de verdad no es hacer promoción de lo mío pero es que era la forma más rápida de llegar desde donde arribía que es donde soy yo y donde estaba de vacaciones y venía con un militar de Calpe y con un médico de Galicia y me decía el militar que curioso que la de Blaulacar utilice la lacar tal y yo le decía no es que en comunicación creo que es fundamental también como vivirlo todo muy desde dentro yo trabajé para el consejo general del notariado y para hacer la prueba hice testamento para entender cómo funcionaba todo trabajé para la interprofesional láctea hice un curso de quesos y era la que más sabía de todos los tipos de leches del lugar trabajando en Blaulacar soy muy usuaria de Blaulacar porque también necesito entenderlo y me decía él este que iba de conductor dice hombre pues igual deberías trabajar en una bodega y digo puede que por ahí vaya el futuro pero como no sé lo que va a pasar y como nunca he sabido lo que iba a ser de mí pero todas las decisiones que he ido tomando algunas a la marcha que dirían en mi tierra otras un poco más pensadas y decididas me han llevado al punto en el que estoy y soy otra enamorada de la profesión de momento creo que seguiré por aquí movilidad es un campo en el que está habiendo unos avances impresionantes y está siendo un entorno muy divertido creo que seguiré por aquí y ya veremos en otros cursos os contaré donde acabo pero también os iba a decir que otra de las cosas que he aprendido es que hay que tomarse las vacaciones muy en serio y lo digo porque es un buen momento para dar un paso atrás y para darnos cuenta del sector en el que nos movemos del entorno en el que nos movemos quiero decir muchas veces nuestro gremio el de los dirkoms el de los periodistas al final entramos en una especie de endogamia rara que no conduce a ninguna parte cuando pasan varias cosas primera que ayer yo me metí en la cama y dije estoy de vacaciones estoy un poco desconectada que cara mañana salir a hablar sin leerme la actualidad y de repente vi lo más leído Laura Scannes ya no es rubia y dije bueno pues es que hay otra actualidad y conocer lo que a la gente le interesa de verdad leer revistas sin más conocer que influencers lo están iba a decir lo están petando están teniendo mucha relevancia ahora mismo estar un poco en contacto con esa realidad también nos hace salir de nuestros círculos en los que estamos en Twitter y entonces este ha cambiado de este medio a este medio y que fuerte porque claro este es amigo de este y dar un pasito atrás muchas veces es muy necesario también como empresa para entender dónde están tus públicos qué están haciendo qué les preocupa de verdad muchas veces no están pendientes de ti entonces tienes que saber en qué punto están ellos y creo que las vacaciones hay que tomárselas muy en serio tan en serio que de vez en cuando hay que venir al Cañiz también a rodearse de gente de la profesión y entender que bueno que esta profesión avanza rápido yo creo que avanza bien y que y que es un privilegio de verdad y eso cada vez que doy un paso atrás me doy cuenta es un privilegio entre otras cosas levantarme por la mañana y que dentro de mi horario laboral esté una hora de leer el periódico a los que nos gusta la actualidad eso nos parece un regalazo y segundo poder vivir tan vinculados a la actualidad tan pendientes de ella y tan acompañados por ella y creo que era esto lo que ponía las últimas slides y va por ahí lo que nos pedías entonces dejo blau la cara y dejo lo mío David hola buenos días la verdad que es impresionante yo menos mal que me ha tocado el último porque es que además he disfrutado que les vamos a empadronar aquí y ya nos vamos a cerrar la puerta con llave y además bueno son las tres historias para mí inspiradoras quiero decir porque te das cuenta que la comunicación efectivamente en fin es un ámbito de efervescencia de crecimiento personal de crecimiento profesional cada vez más horizontal dentro de las empresas y en el que una persona bueno puede desarrollar una carrera fabulosa si se lo propone ¿no? yo quiero dar las gracias como no a Eva con la que estudié hace muchos años bueno no tantos estudiamos si estudiamos en la Universidad Navarra hacía muchos años que no nos veíamos pero fíjate yo tengo un gran vínculo emocional con el Bajo Aragón primero porque soy de aquí de un pueblo de al lado que se llama Andorra y porque todos los días a pesar de que llevo 16 años en Madrid lo primero que hago es leer la comarca porque necesito tener ese pulso de lo que pasa en mi zona en el Bajo Aragón en mi tierra con lo cual te das cuenta la importancia que tiene la prensa local para mantenernos unidos y conectados con aquello que bueno de donde venimos ¿no? de nuestras raíces nuestra familia nuestros amigos en fin aquello que que queremos entonces eso lo quería destacar bueno yo creo que ha quedado claro voy a hablar un poco de mí yo no me he puesto no me he preparado presentación porque tengo un amigo muy crack que montó una startup y bueno este ya está en órbita y me dijo que lo que se llevaba ahora era no montar pepetes que tienes que hablar y que la gente se cautive claro él da cinco charlas al día yo voy a intentar que me sigáis ¿no? pero bueno yo el primer mensaje que quería decir y creo que ha quedado claro es que la comunicación es un ámbito de crecimiento profesional muy bueno para los periodistas y para los que no son periodistas y eso todavía si cabe lo hace más bueno es decir es un ámbito interdisciplinar horizontal que tiene que estar en comunicación con todos los departamentos de la empresa que tiene que tener una visión panorámica del sector una visión panorámica de la competencia una visión panorámica de lo que se está haciendo en la empresa y al final tiene que ser el que transmita todo eso a la sociedad y en parte ser la voz de la conciencia de las compañías esto bueno desde luego es algo es una aspiración pero tiene que ser así porque porque al final bueno aquí veíamos un ejemplo de como un caso lo que para el director de la comunicación puede decir cuidado que estamos teniendo problemas el de venta dice fantástico pero bueno el problema está ahí la reputación está ahí y la reputación es aquello que se construye muy poco a poco a veces es casi imperceptible pero que que es lo que verdaderamente perdura y es lo que hace que una empresa pues bueno tenga éxito o tenga o no lo tenga esté en la mente de los consumidores o no yo tengo un perfil bastante distinto al de ellas y bueno pues mejor porque así nos complementamos aquí ha salido de pasada los asuntos públicos ¿no? los public affairs el lobby como lo queráis llamar yo trabajo en Anjet Anjet es la organización que agrupa a 18 grandes empresas de distribución en España pues bueno entre ellas el corte inglés Carrefour, Ikea Leroy Merlin Mediamark en fin muchas de ellas ¿no? más de 230.000 empleados en toda España más de 6.000 tiendas 40.000 millones de ventas es decir es un sector muy grande es un sector además que tiene una permeabilidad enorme porque claro de nuestro sector sabe todo el mundo ¿quién no sabe de una tienda? todo el mundo tiene que ir a comprar y todo el mundo tiene relación todo el mundo tiene opinión y todo el mundo quiere saber quiere saber cómo evoluciona el sector cómo está el consumo por qué se hacen unas cosas así por qué se hacen de otra manera y nos piden nos piden diría opinión y voz respecto a casi todo y claro ahí está la importancia de los sectores ¿no? de los asuntos públicos los asuntos públicos que bueno antes se llamaba lobby y que el lobby tradicionalmente en España no sé por qué tenía tenía una mala imagen yo creo que es muy importante porque al final es la forma en la que la sociedad civil organizada bueno representa sus intereses ante la sociedad intereses legítimos y los defiende y también da una voz y una opinión frente a los legisladores y grupos de interés que es muy importante ¿por qué es importante? porque a veces el legislador no tiene por qué saber de todo porque a veces puede estar tomando una decisión que parte de un supuesto muy bueno pero a lo mejor está causando un daño mayor o necesita saber quiénes son los interlocutores ¿no? quiénes son esos grupos de interés que están involucrados con lo cual desde ANGED como director de comunicación como os podréis imaginar no se trata tanto de posicionar la marca ANGED que sí sino se trata de posicionar una serie de mensajes una serie de de intereses de discurso en la sociedad en el debate público esto puede sonar etéreo pero esto requiere un trabajo muy profundo ¿no? yo os voy a contar brevemente de dónde vengo cómo llegué ANGED y qué ha supuesto cómo ha ayudado a consolidar esto ¿no? bueno yo empecé en la prensa económica porque realmente me gustaba soy una rara avis dentro del periodismo o sea todo el mundo quiere ser corresponsal radiar un partido de fútbol y yo en primera carrera quería quería escribir de economía fíjate era tan raro que una vez me quedé encerrado en el seminario de economía que solo iba yo y dos más y tuve que llamar al BDL para que me abriera la puerta de la facultad me quedé encerrado allí yo bueno como lo tenía tan claro empecé muy pronto mis prácticas de hecho en expansión en el diario como sabéis financiero líder en España y la verdad que llegué en un momento fabuloso porque llegué en el Big Bang o sea empiezo a trabajar en el 2005 y a los pocos años estalla la crisis y los momentos de crisis son fabulosos porque bueno porque pasan muchas cosas a ver entenderme digo fabulosos para hay mucha gente que sufre en las crisis y eso es una desgracia pero profesionalmente y aquí ha salido también nos va la marcha entonces cuando tú tienes la suerte de estar ahí más en prensa económica y vivir una crisis de la magnitud de la de 2008 puedes aprender muy rápido la prensa económica tiene una cosa muy buena y es que yo creo que te permite muy rápido conectar y especializarte con determinados sectores o materias muy técnicas estar cerca de gente muy bien preparada profesionales de las empresas del mundo académico económico político la verdad que te obliga a formarte muy rápido eres un autodidacta pero llegas a un nivel de especialización muy alto yo empecé a hacer en expansión temas de comercio distribución mercado interior fiscalidad deuda en fin macroeconomía pues fijaros una serie de temas la verdad muy densos y para una persona que está estudiando muy exigentes pero bueno eso sí que me permitió introducirme en el sector empresarial y a partir de ahí pues bueno que gente me conociera y poder acceder al mundo de la empresa yo llegué a un punto que el periodismo me gusta mucho pero veo el atractivo que tiene la comunicación decido estudiar un máster en marketing en ventas y bueno y ahí me rompo salgo del periodismo y tuve una época corta en el área de marketing digital en una empresa que se llama Barrabés que además es aragonesa y bueno me sirvió para hacer un raseteo dedicarme a otras cosas pensar diferente y sobre todo con estar con perfiles distintos la prensa la prensa tiene un punto la prensa la radio la televisión nos encanta porque porque en fin porque todo es muy rápido porque la vida de las relaciones es muy bonita porque está siempre haciendo cosas pero sí que es cierto que tiene unos procesos siempre muy rutinarios ¿no? y al final cuando llegas a una empresa te das cuenta que todo es distinto que todo es menos quizá a veces menos endogámico que bueno hay que romper a veces hay que romper bueno que os voy a contar nos han contado una historia personal de romper ¿no? bueno y a partir de ahí al poco tiempo ya entré en Anget llego en un momento de crisis básicamente de crisis muy profunda con una caída de ventas en algunas en el sector acumuladas del 40% con un problema social económico y de consumo muy grande y sobre todo en un momento también en el que los propios planteamientos de la comunicación corporativa de las relaciones institucionales están fracturando porque nuestro mercado ha cambiado porque en fin hay una irrupción que todos sabemos del ámbito digital porque hay una irrupción de nuevos grupos de interés porque hay un tsunami político con lo cual todo lo que se venía haciendo yo siempre digo lo que se venía haciendo no era ni mejor ni peor era lo adecuado a un entorno a un mercado que teníamos distinto había que repensarlo ¿no? los sectores tradicionalmente tenían algunos todavía tienen una visión de la comunicación muy reactiva es decir el sector está allí cuando hay un problema cuando hay un incendio y eso claro eso las empresas eso está a cierto punto las empresas pues claro es una ayuda ¿no? porque siempre está siempre está el sector para tratar de abordar aquellas crisis que reputacionalmente pueden ser más duras ¿no? para tratar desde una empresa pero insisto los sectores por su implicación y un sector como este que tiene tanta trascendencia en la sociedad tenía que dar un paso adelante ¿no? bueno lo primero que se trataba de desarrollar era es decir una nueva narrativa cuando digo una nueva narrativa es no qué cuento vamos a contar ahora sino en qué focos nosotros podemos apoyar al sector a lo que están haciendo las empresas y podemos ser fuertes ¿no? y sobre todo ayudar a establecer contactos con nuestros grupos de interés cuando hablo grupos de interés principalmente pues os podéis imaginar son proveedores tenemos más de 45.000 en España son por supuesto consumidores son empleados muy importante son periodistas y son instituciones hay muchos hay muchos frentes ¿no? bueno ahí claramente había focos en los que nuestras empresas eran muy fuertes porque estaban liderando cambios uno de ellos era todo el tema de sostenibilidad cuando hablo de sostenibilidad aquí sí que algunas de las grandes empresas del sector han sido líderes en cambios que ahora pues bueno parecen más o menos nos parecen normales ¿no? ir a un sitio y ver productos orgánicos o cambios en los envases o en fin eficiencia en las tiendas pero cambios en la refrigeración muchísimos ámbitos en los que se va actuando desde hace mucho tiempo el otro tema la transformación digital claro la transformación digital aquí hemos visto una startup que os voy a contar ¿no? nos afecta a todos al periodismo también a la comunicación en el ámbito del comercio pues es que también ha sido un tsunami no solo por la irrupción de plataformas digitales no solo por el e-commerce que como digo yo siempre el e-commerce solo es una parte de la digitalización sino por todos los cambios en el modelo de negocio y en la operativa que supone para las empresas eso también nosotros podíamos ayudar a contarlo a la sociedad y luego teníamos que ser un soporte en temas técnicos regulatorios que hay muchos muy densos y en temas de coyuntura es decir qué está pasando con el sector con lo cual lo primero era dibujar desde el punto de la comunicación esos cuatro ámbitos en los que nosotros podemos contar cosas y dejar de ser simplemente reactivos y no activos la segunda parte era definir pues bueno a través de qué canales podíamos reforzar esto yo tuve la suerte que llegué a un sector en el que prácticamente bueno como muchos otros incluso empresas en aquel momento estamos hablando de 2012 todavía la comunicación digital era como bueno sí tenemos esto por por complementar o pero bueno realmente la comunicación todo el ámbito digital nos ha abierto un ámbito de oportunidades para mejorar los contenidos para mejorar el análisis para segmentar a nuestras audiencias para interactuar con ellas muy bueno muy positivo entonces era bueno desplegar todo ese ámbito y una tercera parte era bueno mejorar esa relación permanente con los medios de comunicación aquí es muy importante porque es importante tanto en mi caso lo que se ve como lo que no se ve desde un sector tenemos que hacer muchas veces mucha pedagogía y ayudar mucho a los medios a comprender temas temas pero bueno a veces sensibles a veces difíciles a veces muy técnicos y es una parte que a mí me encanta es decir a mí me gusta ayudar como yo he trabajado en prensa económica y a veces me he enfrentado a temas tan ampulosos a mí me encanta poder ayudar al periodista a que comprenda los sectores y a que bueno tenga una introducción en la materia y en la medida lo posible si está en mis manos darle suficiente conocimiento técnico o documentación lo que sea para que él pueda tener un criterio y escribir con fundamento porque bueno por suerte o por desgracia al final los periodistas tratan miles de cosas en su día a día cada vez incluso dentro de la prensa económica antes pues bueno estaba el que hacía infraestructuras el que hacía comercio el que hacía eso cada vez es más difícil hay gente que hace muchas cosas entonces nosotros tenemos que ayudar mucho a los periodistas a que a que entiendan bien los sectores y a que entiendan bien los temas a que bueno pues no sé sale un decreto ley y que lo puedan comprender y es una parte para mí bonita insisto yo tengo la suerte que a veces no me importa tanto que salga en una información sino que oye a ese periodista que ha ayudado que haya podido comprender bien el entorno del que está hablando independientemente de que bueno él luego lo plasme de una manera o de otra yo creo que que en eso los comunicadores los que estamos sobre todo en sectores tenemos que ayudar mucho porque es una parte también estamos ayudando a las empresas de las que forman parte de nuestras organizaciones ¿no? y bueno eso sería en líneas generales yendo un poco al contenido de esta mesa ¿no? donde ahora diréis pues se sale un poco ¿no? se sale un poco de la materia verdaderamente las herramientas de marketing son fabulosas para la comunicación corporativa es decir no son no son silos en que tú haces marketing o comunicación sino que yo creo que hay muchas herramientas y sobre todo con el con todo el ámbito digital que nosotros podemos aprovechar y que nos ayudan a trabajar mejor ¿no? desde luego nos han ayudado a trabajar mejor pues todo lo que tiene que ver con segmentación de públicos análisis y monitorización yo creo que que muchas veces la percepción que teníamos sobre nosotros mismos pues efectivamente no se correspondía con lo que están hablando sobre ti ¿no? y ahí en todo el ámbito digital nos ha ayudado muchísimo a eso ahí quedó por supuesto nos hemos apoyado en eso ¿no? y luego para crear una serie de un ecosistema que llamo yo de con el que posiblemente estábamos relacionados pero no teníamos una vinculación tan directa ¿no? nosotros el ámbito digital nos ha permitido activar la conversación con esa con esa comunidad no a través de la interacción directa en redes sociales sino utilizar las redes sociales como plataforma para ello y ahí por ejemplo nosotros tenemos una iniciativa que se llama el índice Top Commerce que ya está por la segunda edición nosotros lo que hicimos fue a partir del análisis de todas las conversaciones en torno al comercio en Twitter durante un año segmentado pudimos trazar cuáles eran los perfiles más relevantes para el sector con una serie de criterios pues bueno el número de seguidores el número de interacciones la actividad de ese propio perfil un Golden Ratio en fin te lo hicimos una serie de parámetros para poder extraer cuáles eran los perfiles que más conversación generaban en torno al retail al comercio y la relevancia que tenían y a quién pues bueno con ese índice Top Commerce ha sido una plataforma para poder hacer con ellos barómetros para poder hacer con ellos seminarios para poder hacer con ellos sondeos para poder pedirles contenidos para nuestro propio blog es decir de repente teníamos una comunidad que hablaba así sobre temas de comercio pero que no no estaban próximos a nosotros o si estaban pero no no teníamos esa interacción tan directa y fíjate a través de de las redes sociales y de las herramientas que nos permite el marketing hemos podido acercarlos y hacer al final de lo que se trata es una estrategia de asuntos públicos ¿no? llevar la estrategia de asuntos públicos a las redes sociales y bueno yo tendría muchas más cosas de las que hablar por supuesto pero ya que ha salido las crisis bueno voy a resumir brevemente una reciente con crisis que ha sido crisis para todos pero pero voy a contar el caso particular de la distribución con el estallido del COVID todos los lo recordaréis bueno hubo un pánico en las tiendas hubo un pánico hubo mucho miedo al desabastecimiento de alimentos y productos básicos esto fue rapidísimo y en todos los ámbitos es decir nosotros en unas pocas horas desde que Madrid decide cerrar los colegios y esas siguientes horas en las que se van tomando decisiones pues bueno realmente hubo momentos muy críticos en muchas tiendas ¿no? pero claro empezaron a a producirse informaciones muy negativas de desabastecimiento de falta de productos bueno todos conocéis y llegaron los memes del papel higiénico y tal pero es que de forma paralela se estaban distribuyendo bulos en internet imágenes falsas de situaciones de por ejemplo había una entrada de un Lidl en Alemania con la gente presionando y tal que era del año 2007 unos que iban a comprarse un aspirador o una cosa de estas y decían que era gente que ya no encontraba alimentos había imágenes de ese tipo ¿no? y claro eso generó por un lado imaginaros en redes sociales una imagen tremenda y en los medios pues bueno también una expectación todo el mundo quería respuestas y quería respuestas rápidas entonces ahí tuvimos que activar pues bueno de emergencia por un lado coordinar con las empresas del sector la situación tener monitorizado qué estaba pasando cuál era la situación real si efectivamente había problemas puntuales o había problemas generales es decir teníamos que dar una respuesta a un discurso único y contar la realidad ser honestos por otro lado ser rápidos para que os hagáis una idea en tres días tuvimos que gestionar yo creo que fueron 120 consultas de medios a todas horas sin parar de sonar el teléfono todo el mundo queriendo saber qué pasaba pero no sólo qué pasaba en general sino qué pasa en Badajoz qué pasa en Zaragoza qué pasa en Madrid y claro gente que está diciendo no pero no hay problema y dice pero bueno yo estoy aquí en la tienda y hay un problema o sea un tema muy serio y por otro lado activar en redes sociales pues bueno una campaña coordinada con las empresas para transmitir esa cierta normalidad fueron momentos muy tensos yo creo que gracias a la coordinación del sector las primeras 48 horas fueron difíciles pero yo creo que rápidamente pudimos transmitir a la sociedad uno que los problemas puntuales de desabastecimiento se podían cubrir al día siguiente dos que en la medida de lo posible se estaba trabajando para para garantizar la normalidad en las tiendas y el tercer factor el de la seguridad porque claro nosotros teníamos también empleados trabajando en las tiendas antes de que existieran los protocolos de seguridad y todo esto el sector de la distribución fue pionero en establecer protocolos de seguridad que muchos de ellos luego de hecho las guías que se elaboraron partieron de las medidas que se estaban tomando en tiendas entonces bueno ese fue un trabajo muy intenso la parte de redes sociales yo creo que progresivamente se fue moderando a medida que desde las empresas desde el sector empezamos a bueno a publicar contenidos a transmitir en tiempo real cuál es la situación de las tiendas y demás en medios tengo que decir que los medios de comunicación jugaron un papel fundamental para informar bien a la sociedad los medios fueron aliados yo creo que entendieron perfectamente la situación de gravedad que había y nos ayudaron muchísimo a pues bueno a través de portavoces mostrar cuál era la situación en las tiendas y bueno yo creo que finalmente los trabajadores hicieron hicieron pues bueno un esfuerzo descomunal ese fue el primer golpe de la crisis pero claro la crisis continuó tenéis que tener en cuenta que solo se quedó abierta las tiendas de alimentación pero durante tres meses tuvimos prácticamente más de la mitad de la red de tiendas cerrada más de 100.000 empleados en sus casas y bueno en fin con una serie de problemáticas que hubo que ir resolviendo muy enfocadas a la parte técnica es decir como sectores nuevamente nosotros tuvimos que hacer mucha pedagogía de cuál era la situación del sector qué pasaba con las tiendas cerradas qué pasaba con las medidas de seguridad qué pasaba con pues bueno todas las medidas que se iban tomando sobre la marcha nosotros ahí organizamos varias sesiones técnicas con todo el equipo técnico el área jurídica laboral seguridad de producto con periodistas de hecho hicimos dos mesas con más de 30 periodistas económicos conectados para contarles la situación para ir dándole detalles de las problemáticas que iban surgiendo para ayudarles a entender por qué no era fácil pues como digo todos los proyectos de ley decretos etcétera que se iban tomando entonces nosotros hicimos mucha pedagogía puedo decir que durante tres meses permanentemente fue una labor de explicar 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 a la gente qué pasaba cuál es el siguiente paso claro luego todo eso se fue fragmentando por comunidades autónomas y entramos en un escenario distinto en el que había que explicar cuáles eran las medidas de seguridad que nosotros íbamos a tomar en las tiendas qué diferencias había entre comunidades autónomas todos los protocolos y las medidas adicionales que iban a tomar las empresas esa fue también una labor pues bueno muy pedagógica muy intensa ahí pues bueno trabajamos en el nivel tanto en redes sociales como como en pues bueno con medios y asuntos públicos y y bueno yo la verdad que es un trabajo en el que en el que como os decía me gusta mucho porque al final ves que todos hemos pasado por una situación crítica de crisis pero claro todo el mundo necesitaba ir a comprar todo el mundo necesitaba pues bueno saber qué pasaba con el comercio de su ciudad o con el e-commerce o con el paquete que no le llegaba y y y nosotros pues como sector cumplimos esa función de explicar a la sociedad de la mejor manera posible de la forma más transparente posible la realidad por supuesto también reivindicando lo que entendíamos que era justo que era pues bueno un sector que había estado en la primera línea dando respuesta a una crisis solventando con garantías un posible problema de escasez de productos y bienes y siendo pioneros en la toma de medidas de seguridad y de protección tanto a empleados como como a trabajadores que bueno que se pudiera restablecer la normalidad en el comercio cuanto antes esto también era un tema muy complicado de explicar porque bueno porque en una crisis sanitaria todo es complicado pero nosotros entendíamos que era era necesario y era además urgente devolver esa normalidad al comercio porque insisto el comercio no solo son nuestras tiendas que solo nuestras empresas tienen 45.000 proveedores en toda España lo cual el efecto tractor sobre la economía es amplísimo tener cerrado tantos días una tienda implica muchísimo en una economía local y bueno y eso es lo que os iba a contar yo tengo mucho palique pero pues atrás bueno muchas gracias a los a los cuatro voy a abrir lo primero el turno de preguntas y si no empezamos nosotros aquí a charlar de nuestras cosas ¿no hay preguntas? no bueno me vais levantando la mano una de las cuestiones bueno durante estos días han ido saliendo todo tipo de temas hemos hablado de casi todo pero intentamos no repetirlos una de las cuestiones que creo que están pendientes de abordar aunque creo que habéis dado ciertas pinceladas es como dentro de las grandes empresas están separados o no los departamentos de marketing y comunicación y como se mezclan estos ámbitos porque creo que hay bastante confusión en la población en general incluso en los que pertenecemos a la comunicación en donde están esos límites si es que los hay y de qué manera se debe interactuar entre ambos departamentos empiezo yo si quieres voy a empezar por el caso concreto Mapower Group como bien decía Raquel marketing dirige el área de comunicación comunicación se integra en marketing se entiende como una herramienta de marketing eso no significa que sean todas las empresas así ni que tenga que ser lo ideal en mi caso concreto yo compagino comunicación institucional toda la parte como más de posicionamiento y la generación de leads que está estrechamente relacionado y en función del sector o del área de producto que lleves vais a ver que cada vez está líquido lo llaman pues está más interconectado o sea no se entiende y tiene mucho sentido con algo que tú también decías de la reputación en el fondo la manera que tiene la reputación también de demostrar que es una generadora de valor de marca y por tanto de venta es que en cierta medida esté relacionada en la cadena de generación de posicionamiento entonces está relacionado depende del sector hay compañías como puede ser las más reguladas lo he vivido en algún otro de mi pasado donde comunicación dirige marketing es al revés o sea prima el posicionamiento de la reputación de la compañía por encima de la estrategia comercial pero depende del sector y de la compañía en el caso concreto que estoy viviendo ahora es bastante líquido bueno en mi caso ya os he comentado un poquito antes que yo pertenezco al departamento de marketing al igual que María marketing dirige comunicación dentro de ese departamento de marketing hay cuatro pilares fundamentales dentro de Defor que son la parte de comunicación y PR que llevo yo la parte de brand que es de marca más tema más posicionamiento como marca y la parte de marketing estratégico local y relaciones institucionales en nuestro caso está separado a diferencia a lo mejor de Isiar que ella agrupa ambas áreas para mí lo que decía antes como mínimo marketing y comunicación tienen que ser amigos ¿por qué? porque trabajan muy interrelacionados al final tanto mi plan de comunicación tiene que estar alineado con el plan de marketing como con los objetivos finales de la empresa entonces en mi caso es una colaboración constante yo trabajo de mano a mano con el resto de componentes del equipo de marketing con el director de marketing pero sí que es cierto como decía María que no en todas las empresas es igual hay en empresas que están mucho más separado yo particularmente en mi opinión creo que la integración es positiva que la colaboración es muy positiva porque al final es remar todos hacia un mismo lado y si están hay mucha comunicación entre ambas ramas es muchísimo mejor en mi caso yo sí que soy o considero una herramienta una palanca que sirve al marketing para conseguir los objetivos finales a través pues de las estrategias propias del departamento de comunicación y de relaciones públicas Sí, mi experiencia también depende mucho del sector y de la compañía de hecho en mi experiencia la salud mental del DIRCOM depende mucho de quien dependa él en el caso de Blaulacar los de comunicación reportamos directamente al CEO depende también mucho de la trayectoria que tenga la compañía y de la prioridad que tenga el CEO hay presidentes que dan mucha importancia a comunicación y siempre tienen muy en cuenta al director de comunicación está metido en el comité de dirección le tienen muy en cuenta sobre todo en últimas fases en validación en cualquier proceso es el caso de Blaulacar por suerte y hay otras compañías en las que no no se bueno no ocupa esa posición y y y hay muchos casos en el caso de Blaulacar ya os digo comunicación reporta directamente al CEO la parte de Public Affairs va por otro lado y reporta al equipo de legal y ahí sí que sí que estamos agrupados en nuestra coordinación con marketing el trato es absolutamente constante sí que estamos intentando protocolarizar ciertas cosas del tipo comunicación entra siempre en un proceso en pasos de validación finales de la campaña para evitar precisamente riesgos pero en todas las campañas últimamente que ya son cada vez más 360 estamos en distintos timings y en distintos formatos pero implicados siempre equipos de marketing y comunicación la relación es absolutamente diaria ¿cómo lo ves tú David? Sí bueno yo creo que en general en el sector de retail suelen estar separados pero interdependientes separados porque claro la acción de marketing de algunas empresas en retail todo lo que tiene que ver con producto no solo la venta propia venta de productos sino todas las acciones que se hacen en puntos de venta etcétera tiene una dinámica distinta a la comunicación corporativa que efectivamente en algunas empresas grandes empresas depende más de la parte estratégica más en relación con el CEO cuelga también toda la parte institucional asuntos públicos y cada vez más el área de sostenibilidad que bueno la verdad quedaría para otro seminario porque lo hemos tratado de pasada pero la sostenibilidad son muchas cosas todo lo que tiene que ver con el reporting ASG y toda la presión presión regulatoria que va a venir por parte de ya la tenemos hay una serie de obligaciones de información no financiera que son muy exigentes con las grandes empresas pero todo eso se va a incrementar todo lo que tiene que ver con aspectos el impacto social ambiental de nuestras empresas cada vez va a tener más importancia y eso muchas veces pues empezó llevándolo el de comunicación y resulta que ahora es una parte es una parte que es un faro ahí en estratégico en las empresas y eso pues lo llevan muchas veces también las direcciones de comunicación corporativa pero bueno no hay un manual en algunas empresas se van fantásticamente en otras me imagino que menos pero indiscutiblemente veo muy difícil como decían aquí tener una estrategia de marketing muy cercada muy centrada vender productos sin tener en cuenta la comunicación corporativa lo veo francamente difícil pero bueno a lo mejor hay casos previamente la pandemia y es una de los de las ideas principales de la mesa de hoy que quería abordar y que no hemos abordado en el curso son los eventos previamente la pandemia estábamos en una dinámica bastante potente de organización de eventos importantes tanto por parte de los medios de comunicación digamos tradicionales de todo tipo tanto los periódicos como los nativos digitales etcétera eventos congresos reuniones desayunos etcétera que estaban sirviendo para dar visibilidad a diferentes temas que luego se cubrían en esos medios y también lógicamente con patrocinadores que permitían financiar esos eventos y a los propios medios tradicionales y entiendo que vosotros también en vuestras organizaciones tanto si participáis en eventos impulsados por otros medios como los propios que generáis es un punto importante de trabajo del que me gustaría que podáis hablar los que lo conozcáis la materia pese a este parón loco que hemos tenido de un año y esperemos que vuelva a la normalidad pero creéis cómo es lo que hayáis hecho y si creéis que es un espacio de crecimiento ¿arranco yo otra vez? Vamos a empezar al revés venga David toca Sí, claro es un espacio de crecimiento el marketing relacional y es que además todos tenemos muchas ganas de volver a relacionarnos fijaros hoy estamos aquí todos tan contentos yo el primero Sí, sí nosotros la verdad que organizamos eventos propios por bueno por una decisión estratégica nosotros no por así decirlo no organizamos eventos con medios de comunicación yo sé que eso ha crecido mucho los últimos años lo entiendo perfectamente pero nosotros por el sector que representamos y la dimensión que tenemos tendríamos que supondría un compromiso difícil de asumir para nosotros es decir las cosas como son los congresos quedan los eventos que se organizan con medios quedan fantásticamente yo creo que son una plataforma muy buena para por un lado crear un buen contenido traer a gente potente por otro lado bueno para el propio medio tener esa plataforma de relación con empresas con especialistas con profesionales y para crear buenos contenidos esto es una herramienta que supone un beneficio para las dos partes para los medios que es una fuente de financiación y hay medios que lo hacen muy bien lo hacen muy bien y eso las empresas lo valoran mucho y para las empresas que bueno tienen a lo largo del año una serie de oportunidades de pues bueno de crear una serie de contenidos o eventos de relacionarse con su grupo de interés muy buena desde luego con la pandemia pues bueno todo eso ha cambiado no soy experto en eventos a mí mi sensación es que hay muchas cosas que durante la pandemia se han hecho que se van a quedar porque bueno la tecnología nos permite escalar las audiencias la tecnología nos permite ser más eficientes en algunos elementos y desde luego pues tendremos hacia esos modelos híbridos y pero sí evolucionará porque bueno es un sector muy dinámico y insisto las empresas les abren muchas oportunidades en un evento pueden pasar muchas cosas no solo una charla pueden pasar muchas cosas y y bueno y dentro de esas muchas cosas pues hay gente muy creativa y que hace y que hace cosas fantásticas yo tampoco soy especialmente especialista en eventos y es un tema que se está hablando muchísimo además soy malísima predicción del futuro entiendo que el futuro va por el modelo híbrido ahí puedo puedo coincidir en la lectura desde luego con los medios eso va a cambiar porque a un periodista ya no le vas a llevar cuatro horas a que se traiga un evento larguísimo cuando le vas a poder tener conectado luego pasar las imágenes eso sí la parte de medios cambia pero por irme por otro derrotero un poco que era que es lo que estaba pensando vuelven los eventos y de hecho el último trimestre no sé si os pasa pero ya estamos convocados como a 100.000 eventos y ya se nota que han vuelto por todo lo alto tiene mucho sentido toda la parte de ayudas de Europa hay mucho evento que tiene mucho sentido pero es que hay muchísimo evento sobre todo vives en Madrid y es que todos los días hay 100.000 eventos y yo una cosa que me planteo con los eventos es por la ley de Miller la ley de los mensajes ahora hemos estado aquí de cada uno de nosotros os habéis quedado con todo seguro porque habéis estado muy atentos pero quiero decir cuando os veáis a vuestra casa probablemente recordaréis dos, tres cosas de cada uno de nosotros no más porque cada uno tenemos la memoria para lo que la tenemos de los eventos ¿con qué nos quedamos? pues es que yo muchas veces que salgo de un evento al que he destinado muchísimo tiempo de mi vida horas y a los días digo ¿de qué me acuerdo? pues de que la pulguita de foie estaba buena pero no la croqueta es lo más importante de cualquier evento la croqueta pero quiero decir que creo que la tendencia que tendría sentido y insisto soy malísima haciendo apuestas pero es a que hagamos eventos que de verdad tengan peso que de verdad tengan sentido contenido que tengan mensajes y que dejen un sabor que es precisamente el que queremos transmitir ¿no? puedo poner como ejemplo este evento que tiene todo el sentido y que de verdad tiene un contexto una finalidad tiene unos mensajes y tiene un público al que todo eso le llega lo que creo y francamente espero es que dejemos de hacer eventos por hacer y hagamos eventos todos los días sin que tengan un contenido real yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho David e Iziar al final lo poco o intermedio gusta y lo mucho cansa yo creo que antes de la pandemia y lo que decía de Madrid era excesivo es decir era imposible encontrar un hueco para acelerar un evento como empresa porque ese mismo día había 17 más y al final los periodistas son los que son y todos invitamos a los mismos en general dependiendo un poco de tu sector pero bueno todas las marcas relacionadas con la gastronomía pues vas a los mismos periodistas era complicado entonces desde el tenedor no hacemos demasiados eventos aunque la gastronomía da mucho juego pero sí que intentamos elegir ciertos momentos del año para hacer eventos pero antes de la pandemia era muy 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 difícil para mí los eventos son una oportunidad relacional es una oportunidad de humanizar un poquito las marcas de ponerle cara a la gente que hay detrás de las marcas creo que es el gran objetivo que muchas veces hay detrás de los eventos más allá de que quieras presentar una campaña un producto y de que quieras posicionar una serie de mensajes que también pero volviendo a lo que decía de quien siempre de quien siempre te quedas con un mensaje dos de lo que has escuchado también es una oportunidad relacional ¿qué va a pasar en el futuro? creo que el modelo híbrido va a cobrar fuerza a mí particularmente creo que los eventos digitales son cómodos desde el punto de vista organizativo son cómodos para el periodista que no tiene que desplazarse son cómodos para la marca porque necesitas menos inversión cuestan menos y aparte tienes más posibilidades de tener una mayor convocatoria porque no exige a la gente a tener que desplazarse con lo cual tiene esa ventaja pero creo que los eventos físicos siguen siendo necesarios por esa parte relacional y humana de ponerte cara de ver a los periodistas de que sepan si eres Raquel del tenedor sí pero no te he visto nunca al final eso creo que une un poco más genera un poquito más de engagement con las marcas y yo creo que ese modelo híbrido probablemente se mantenga seguirá habiendo eventos digitales pero mantendremos un poco de la esencia de esos eventos presenciales pero en su justa medida espero porque es verdad que el último semestre esta última recta final del año hay eventos cada dos días constantes y ya empiezas otra vez a saturarte un poco como diciendo madre mía todos los días eventos premios por ejemplo en el caso de la gastronomía que se llevan mucho los premios gastronómicos medios de comunicación empresas como el tenedor o como otras tienen premios gastronómicos y son todos parecidos ahí también entra ese punto de diferenciación de contenido de calidad hacia donde debemos orientar esos eventos uy cuantas cosas a ver yo siempre que oigo hablar de eventos digo pero que es un evento o sea encontrarnos o hacer una comida yo esto lo me lo criticaba mucho en mi época en tecnología porque cada vez que decía un evento para el director de marketing suponía que se iba a gastar 10.000 euros que no iba a vender un móvil y que claro pues era ver a los mismos perdones porque suena un poco crítico pero la realidad es lo que he vivido y vamos a ver a los mismos periodistas tecnológicos y a lo mejor esos 10.000 euros le venían mejor para hacer una página de public esto son conversaciones reales es la realidad entonces hay una cosa que venís hablando que es el rédito de ese evento entonces creo y empecé a hacer así yo al desayuno de prensa o al encontrarme en network y tal pues yo lo llamaba desayuno o encuentro o mira voy a ver a los periodistas y luego evento siempre intentaba sobre todo cuando la decisión venía de marketing lo que siempre intentaba es que tener una justificación de ROI de retorno en generación de leads o en reviews en mi caso pues que vivíamos sobre todo en mi época de tecnología vivíamos mucho de review de producto entonces eso bien ahí hay un punto de comodidad dentro de la compañía en aquella época yo me quejaba de hacer un evento a la semana evento no desayunos y tal evento a la semana llego al sector B2B Manpower Group tres a la semana cuatro a la semana evento con una generación de contenidos tremenda un presencia institucional el ministro que se cae el señor de la asociación sectorial que te viene en el último momento el media partner que viene que como convoca se complica se multiplica muchísimo es verdad que el modelo híbrido está ayudando a que esto cambie también creo que somos españoles y que nos encanta estamos como en toriles necesito salir y un poco lo que nos está pasando es eso que necesitamos salir y encontrarnos pero jugaría más a por un modelo si tuviera que hacer un deseo si tuviera que hacer una predicción efectivamente va a ser lo que estamos viviendo un modelo combinado si tuviera que formular un deseo buscaría algo interactivo algo donde realmente el propio evento avanzara cuando la gente va a un evento le dan un programa te lo comes o no pones la cámara o no te interesa o no y se acaba o te dan un poquito de seguimiento pero se acaba creo que ese encuentro esa oportunidad única de ver a la gente y por eso es el modelo tradicional que yo eche tanto de menos que eso ese encuentro evolucione a la vez de tal manera que sea interactivo y que realmente bidireccional y creo que eso es el único pero que le tengo que poner al modelo híbrido que se está perdiendo y creo que le estamos perdiendo riqueza y entonces dejará de tener sentido como salida profesional 100% pero hay mucha competencia también los eventos hay millones de agencias que te pueden montar un buen evento hay poca gente capaz de contar una buena historia y que ese evento se convierta en una historia contenido y aquí de nuevo volviendo no hay que ser periodista para contar un buen contenido pero sí ser un buen comunicador 100% exploradlo y quien le interese desde luego es una vía una vía de desarrollo súper interesante y además si sois buenos lucrativa sí yo quería añadir una cosa sobre todo se trabajan sectores y yo creo que va a ser una tendencia hablábamos o si no lo hablábamos lo he pensado pero si no lo digo ahora dimensionar bien tus audiencias que importante es porque a veces dices voy a montar el mega evento y a lo mejor con hacer una cosa más exclusiva para realmente de las 100 personas que tenías previstas las 10 que realmente te interesan es más relevante que el evento entonces se tiende mucho también hacia esa parte cuando digo exclusivo son sesiones cortas para poca gente y muy técnicas al grano es decir al final son casi sesiones ejecutivas eso se hace mucho con grupos de interés por ejemplo con no sé un político quien sea se hace mucho también yo que tengo relación con Eurocommerce que es como la organización forma parte del grupo de comunicación y reputación de Eurocommerce en Bruselas eso también ellos lo trabajan mucho con responsables de la comisión europea con lo cual son eventos fantásticos porque duran poco tienes a la persona clave y las personas clave que y bueno lo que pasa es que eso es una dinámica distinta eso a lo mejor lo puedes llamar más encuentros o así pero yo creo que es más fácil movilizar a gente hacia eso que hacia el megavento el megavento sí lo siento por los eventos ¿tenéis preguntas? sí, aquí delante David, María has hablado de storytelling y por último y bueno yo creo que también a veces nos acordamos de un porcentaje pequeño cada uno de una cosa y en el giving está es porcentaje más grande de memoria en las experiencias en lo que decimos y como directora de comunicación sobre todas las tres me gustaría preguntaros alguna experiencia ya hay clave cuando me voy a la calle y tengo miles de historias que son súper interesantes en la desarrollo de la casa o del vendedor o más pago en el Uber donde sea alguna experiencia que hayas vivido desde esas empresas como quizás como consumidoras de ellas y que os hayan sucedido para la comunicación para la propia empresa y si no es un lugar pues ya no empiezo yo si queréis la parte del tenedor como yo como usuaria o como vivir el lado de la gastronomía lo que me ha servido ser usuaria del tenedor es para darme cuenta que muchas veces tú estás dentro de un producto y lo vives de una manera completamente distinta a cuando estás fuera es decir para ti todo es obvio tú coges la aplicación del tenedor para reservar un restaurante y sabes perfectamente donde está cada botón porque es tu día a día y lo vives muchas veces desde fuera o en compañía de otras personas y te dicen oye mira que es que no encuentro el botón de la promoción y dónde está el botón de la promoción entonces creo que para mí el ponerme en el lado del usuario ha sido ese caso concreto de estar con amigos y decir no no es que no lo encuentro es que no está y llegar yo el lunes a la oficina y decir oye que a lo mejor la gente no está encontrando esto bien muchas veces otros canales te hacen llegar esta información como las redes sociales y luego otra parte otra experiencia que me gustaría compartir es muchas veces tú claro estás dentro de tu producto estás contaminado en cierto modo y hay cierta distancia con el público con tu usuario con gente que no conoces y que usa tu servicio nosotros hace tiempo y no sé por qué lo dejamos de hacer pero deberíamos hacerlo hacíamos eventos con usuarios volviendo a los eventos encuentros con usuarios y te llevabas grandes sorpresas yo esto siempre lo recordaré fue hace muchísimos años yo llevaba poquito tiempo en el tenedor y claro era tecnología una aplicación móvil ¿quién pensáis que eran nuestros top users los usuarios más usuarios? pensáis que es gente joven ¿no? te lleva a pensar que es gente pues súper adaptada a las tecnologías a las nuevas tecnologías que ha nacido con esas nuevas tecnologías bajo el brazo más o menos tú piensas pues en un rango de edad pues a partir de 25 años entre 25-40 más o menos en aquel entonces sobre todo que estábamos empezando pues hicimos un evento en Barcelona con el top usuario de Barcelona era un hombre de más de 65 años jubilado que utilizaba The Fork todas las semanas para comer un par de veces con sus amigos que también estaban jubilados entonces muchas veces es cierto que tenemos que abstraernos de nuestro propio rol de dentro y mirarlo desde fuera para sentir cómo se vive nuestra marca cómo se vive nuestro producto desde fuera o bien apoyarte en amigos como fue el caso de esa usabilidad de la app o bien escuchar un poco de viva voz las historias de tus propios usuarios al final eso te da muchas pistas sobre la marca y ya no me enrollo más una última cosita también nos pasó con encuentros con usuarios que vimos que la percepción que se tenía de nuestra marca era un poco rancia es decir nosotros nos considerábamos súper frescos una marca joven dinámica digital y de repente hicimos un focus group en nuestra oficina y cuando venía la gente a nuestra oficina que era muy google con su futbolín súper chula colorida decía uy se quedaba sorprendida como diciendo ¿qué es esto? y nosotros claro ya llega un momento que te preocupas y preguntas ¿pero por qué? o sea no transmitimos eso y no lo estábamos transmitiendo o sea al final yo creo que el feedback que te dan desde fuera de cómo se siente la marca y cómo se vive desde fuera es fundamental pues es que somos no sé si lo he dicho antes o lo he pensado pero todos los empleados de la Alacar somos muy usuarios de la Alacar dentro de los valores de la compañía uno de los valores es be the member ser el usuario y entonces tenemos un montón de anécdotas todos desde el lado de la empresa te diré que por ejemplo nos han invitado a bodas de gente que se ha conocido en Blaulacar a las que no hemos ido por vergüenza claro y en lo personal hemos tenido experiencias pues muy bonitas ten en cuenta que Blaulacar es una plataforma que tiene un componente muy social y yo es algo que siempre pongo en valor de Blaulacar que sales de de tus entornos habituales muchas veces nos pensamos que no conozco un montón de gente de distintos sectores de distintos ambientes al final tenemos un entorno bastante limitado y es una forma muy bonita de conocer durante tres horas de conversación a personas a las que normalmente de otra forma digamos no tendrías acceso no tendrías acceso a toda esa conversación historias muy bonitas desde que gracias a Blaulacar me he hecho de la peña de la real en Madrid porque me trajo una de las veces el presidente de la peña historias de que nos han contado como Blaulacar les ha cambiado la vida en determinados aspectos uno de los últimos Blaulacar que hice se conocieron dos que han montado una banda de música y están tocando mucho este en un componente social muy importante y a nosotros también nos ayuda utilizarlo para entender ese componente social y también para cierta parte de modificación de la plataforma el primer viaje que hice cuando terminó el primer confinamiento que fue a finales del verano del año pasado llevaba yo el coche iba de conductora y venía una madre con una hija la madre tenía 70 años la hija tendría unos 40 y iban por primera vez volvían a su pueblo después de seis meses sin ver a su familia y demás es verdad que especialmente durante este último año y medio hemos vivido también historias de reencuentros muy bonitas pero desde luego a mí una de las cosas que me ayuda es a encontrar ese storytelling a encontrar las formas y las teclas para poder contar algo que yo vivo muy de cerca que es ese componente social y como nos abre la mente en determinados momentos y nos permite acceder a personas que de otra forma no conoceríamos ¿Cuál es tu nombre? Andrea Oye, muchísimas gracias por la pregunta y por dejarme haber hecho el requiebro porque he conseguido acordarme de historias mientras estabais hablando Mira, en el tiempo que llevo en Manpower Group probablemente yo no he vivido una historia directa sí que es verdad que a mi móvil bueno, pues en todas las empresas pasas, cambias de móvil y tu móvil ha ido pasando por varias personas de la empresa entonces periódicamente me llama alguien y me dice oye, soy fulanito ¿habéis contado conmigo para campaña de Navidad? por favor contad conmigo de nuevo entonces me he acordado primero de eso y digo es que no tengo una historia directa en Manpower Group pero tengo muchas indirectas cuando piensas en encontrar empleo normalmente nos ponemos antes hablábamos de sesgos nos ponemos en nuestros pies pero se nos olvida toda la gente mayor de 55 años que se queda en paro que ocurre gente que por cualquier avatar de la vida ¿avatar se dice? no bueno, da igual problema en la vida de repente tiene que enfrentarse a encontrar un empleo a cambiar de empleo cambiar de vida yo que sé lo has dejado con tu marido tienes que yo que sé te inventas la vida o tu primer empleo y no tienes formación entonces mis compañeros me cuentan de gente que va a las oficinas Manpower Group tiene una de las marcas que tenemos que es Manpower tiene oficinas por todo el país gente que va a las oficinas a pedir con un papel arrugado y mis compañeros les enseñan lo que para nosotros probablemente sea básico oye, cómo tienes que vestirte el día que vayas a hacer una entrevista de trabajo cómo tienes que poner lo poco que tienes pero ponlo bien y ellos son los que me cuentan lo agradecida que es la gente luego un poco lo que decís ¿no? jo, a mí esto es lo que a mí personalmente a María esto es lo que me reconforta me da esperanza de que el ser humano no está perdido es cuando la gente luego te demuestra ese punto de ilusión y de bondad de vuelta porque en algún momento alguien te ayuda un poquito pero para ellos ha sido mucho entonces esa historia de Manpower Group para mí es maravillosa y creo que es lo que hace sentido que la compañía siga que saber de verdad que ayudas a la gente que tu propósito lo estás cumpliendo os quería contar una historia de cuando yo como periodista yo estaba poquito tiempo trabajando de periodista pero tuve la suerte además de trabajar en Eloy de Extremadura prensa regional y estoy súper orgullosa de esta historia que os voy a contar que es cuando le causé yo una crisis a una empresa yo acabo de empezar pues bueno muy precoz con mucha hambre como todos los que tenéis aquí encima y me encargaron de cubrir un tema de una familia que había sido arrollada por un coche y iban en bici y el padre y el niño seguían en casa y no podían moverse porque necesitaban una silla de ruedas entonces yo de verdad mi tierna infancia no me veis de pie pero yo soy muy bajita muy poquita cosa y yo pues allí me fui con mi libretita bueno y una grabadora que tenía de agua a grabar la historia y al día siguiente lo publiqué publiqué hasta mal el nombre de la empresa aseguradora que les debía la silla de ruedas no puse el nombre completo ya habéis visto que tengo acento bueno pues en extremeño nos comemos las S y las R pues una empresa aseguradora que empieza por C y termina por R yo quité la R lo escribí muy mal al día siguiente esa misma tarde que yo publiqué esa historia llamaron al señor y le dieron la silla de ruedas yo un moco de verdad que era lo primero de lo primero que hacía como prensa regional y cubría esto de repente me di cuenta del poder que hay en una página de periódico increíble o sea para mí es increíble entonces nos preguntabas aquí en la empresa pero lo que tenéis vosotros o sea lo que tiene la gente de prensa es inmenso y creo que a veces perdemos un poco ese a los dos lados es como crítica constructiva a veces perdemos un poco el contacto del verdadero poder de hacer cambiar las cosas que tenemos tanto en empresa como en prensa tengo más anécdotas pero esas ya son de reírse ¿alguna pregunta más? porque ya nos vamos de hora o nos vamos a comer hoy solo 10 minutos tarde despedimos aquí el panel muchas gracias ha sido fantástico un aplauso a los cuatro y nos reencontramos a los cuatro gracias